Cristina en la cocina del once, hoy con coco y estos exquisitos alfajores de maicena. Qué rico, no fallan los alfajores de maicena. El auténtico clásico. El clásico, el auténtico clásico. Es cierto, ¿qué es el alfajor? ¿Viste? La torta alfajor. Me olvidé decirle algo que me gustó, el pie donde estaba apoyado. Ah, sí, estaba bueno. No sé si se llama pie o no. Creo que sí, se llama pie. Me encantó. Aparte, era como colonial, pensaba que el 25 de mayo... Y sí, está muy bien, está muy bien. Otro clásico del once es Mediodía de Noticias. Por supuesto, hoy estamos entonados. En composé. Me gusta tu blusa. Gracias, está muy linda, de Greta Trenz. Muy bonita. ¿Qué me hizo acordar de este vuelo? Sí. Es un vuelo, ¿no? Cuando tenía que salir de congresar, ¿no? Claro. Y el jabot. Los volados, claro. Estoy como congresala. Época de crisis, lo hacíamos con papel crepe. Y sí. Nuestras madres, abuelas o padres en algún caso. Bueno, hablando de actos escolares y 25 de mayo, invitamos a nuestra audiencia, claro, a que nos pasen fotos. Y claro, 3435-054-874 es nuestra vía de comunicación. Cambiamos el viernes de selfie por fotos de actos patrios para compartir en los momentos que tengamos chances de ir al mensajero. Nosotros ahora comenzamos como todos los días con los principales títulos de la jornada. Por venta de alimentos, balearon en el rostro a un joven en Paraná. Hay un detenido. Un joven resultó herido en el rostro al recibir un impacto de arma de fuego y debió ser hospitalizado. Ocurrió en calle Tacuarí, en Paraná, y un sujeto fue detenido. El hecho sería por problemas tras supuesta venta de utensilios. Buenos Aires murió en un accidente el presidente de la Federación Agraria, Carlos Acetoni. El dirigente ruralista falleció esta madrugada durante un choque en la ruta 188 en la provincia de Buenos Aires. Era titular de la entidad agropecuaria desde el año 2018. Pese al paro de ayer, el Gobierno Nacional no prevé ninguna convocatoria de paritaria docente. Entendemos que este es un país federal y dentro de las cuestiones que deben resolver las provincias está la cuestión docente. Y en este caso puntual, el salario docente, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Meteorología, pronostican un fin de semana helado. La ola polar alcanzará su mayor esplendor. Alcanzame la cobija, Dani. Ya, acá la traje. Menos mal. La ola polar de a poco va ganando intensidad y se va desplazando por Argentina del sur al norte. Se prevé que se afianse durante el fin de semana con los valores más bajos. ¿Qué día será el más frío en Entre Ríos? ¿Y qué temperaturas se prevén? Te vas a enterar en un rato nada más. Los títulos en Mediodía de Noticias, edición de viernes. ¡Que te quiero viernes! Y comenzamos a transitar el camino de la información en este mediodía de noticias con información de los principales títulos de esta jornada y tiene que ver con esta información policial que balearon en el rostro a un joven por venta de elementos. Vamos a conocer más detalles de este hecho. Un hombre fue herido en el rostro producto de un disparo. Esto ocurrió en la calle Tacuaría 400 donde además hay un amplio operativo policial. Interviene también el área de criminalística para tratar de relevar y tener todas las pruebas que den precisiones con respecto a qué fue lo que aconteció. ¿Cómo se origina este episodio por el cual un hombre fue trasladado al hospital San Martín para ser atendido producto de heridas de bala en su rostro? Está fuera de peligro según nos puede confirmar desde Comisaría Cuarta el personal que interviene también personal del 911 y como ya lo decíamos la dirección de criminalística de la policía. Hay un hombre detenido ustedes lo van a observar en las imágenes fue trasladado hace minutos nada más a la Alcaidía de Tribunales y a partir de allí se abrirá un proceso para establecer qué fue lo que produjo este episodio. Está desarrollando un amplio operativo policial para tratar de establecer qué fue lo que ocurrió y cuál es el arma en cuestión que produjo esta herida de bala en el rostro a un hombre. Ambos, tanto la víctima como quien ocasionó este hecho son mayores de edad. Y seguimos hablando de este hecho policial porque al respecto el subjefe de la Comisaría Cuarta precisó detalles ante nuestro medio también el horario dijo que fue aproximadamente a las 7.30 compartimos su palabra. Hoy alrededor de las 7 y media de la mañana ingresa un llamado al 911 por un abuso de arma en un domicilio lo que es en la zona de Tacuarí Las Heras se acercan los móviles al lugar se entrevistan con la parte damnificada nos encontramos con un herido de arma de fuego en lo que es en la zona del pómulo izquierdo a la altura del rostro se indicando a un masculino de la zona también bueno, personal de Comisaría Cuarta procede a la búsqueda del mismo localizándolo y demorándolo se realiza un rastrillaje por la zona se localiza un arma de fuego con la colaboración de los móviles del 911 y bueno, el herido fue trasladado al hospital San Martín con la herida en el rostro En este caso ¿cómo está la persona herida? Ya nos informaron que está fuera de peligro está en observación por el momento todavía internado en el hospital ¿Qué edad tiene? El herido tiene 23 y el autor también 20 años mayor de edad los dos Después de ahí ustedes se movieron hacia otro lugar que sería la casa de la persona que atacó Nosotros nos movilizamos de acuerdo a cómo vamos siguiendo el recorrido del autor desde el lugar del hecho hasta el lugar de la detención siguiendo los indicios que viene dejando Ya habría tenido problemas durante la madrugada ¿no? Había efectuado otros disparos inclusive en su propia casa Hablando con la familia tomamos conocimiento de que había estado promoviendo desorden en el domicilio en hora de la madrugada también ¿Y de ahí se trasladó a la casa del damnificado? Todavía eso no lo sabemos es a determinar lo que va surgiendo en la investigación ¿Criminalística está realizando ahora un relevamiento de pruebas en otra casa? ¿Hay algún tipo de señal que hubo un disparo en el lugar? Criminalística está trabajando en el lugar donde fue herido este masculino ¿Sí? Hay un ingreso en una de las puertas calculamos que fue el mismo que impactó en la persona herida ¿Se conocían entre ellos? Sí, son conocidos del barrio ¿Y por qué terminó esto así? Aparentemente por una venta de utensilios no tenemos bien exacto cuál es la raíz del conflicto pero vendría por ahí ¿Algunos de los familiares o personas cercanas a ambos protagonistas de este hecho les contaron si tenían algún tipo de problemática con el consumo de sustancias? Aparentemente el autor tendría problemas de consumo Nosotros vamos a cambiar de tema decíamos actos por días patrios pero también en este caso un acto que tiene que ver con la vida institucional de un establecimiento educativo ahora muchas escuelas tienen números pero en este caso esta escuela es conocida como la Comercio 2 es la ex Comercio 2 y hay un festejo particular allí Damián ¿Cómo estás? Adelante Así es Washi ¿Cómo estás? Buen medida para vos el equipo la audiencia 50 años nada más y nada menos se está cumpliendo la escuela secundaria número 37 Manuel Belgrano como bien decías conocida como la ex Comercio 2 hay una gran cantidad de egresados de distintas promociones que se han acercado muchas emociones en un día sin dudas muy especial vamos a hablar con parte del equipo actual también un egresado que le he dicho quédese vamos a charlar un ratito ahí voy con nosotros Roxana Bertoli secretaria González Ruiz Díaz secretario decía un día de muchas emociones con gente que tiene un pedacito de la historia que se ha venido para acá Sí, sí muchos familiares muchos alumnos ex alumnos ex docentes ex directivos es una alegría inmensa y la verdad que todo el barrio está mucha gente muchas emociones juntas que nos pasan por nuestra cabeza Ha estado la banda de la Fuerza Aérea han tenido obsequios que han recibido momentos muy especiales también que han decidido vivir Sí, sí hemos recibido las autoridades del CGE de departamental de la supervisión así que y también de la Fuerza Aérea estamos muy contentos que nos hayan visitado y compartido este momento tan especial para nosotros y los alumnos de la primera promoción que vinieron casi todos y están muy emocionados han hecho la firma del libro de registro de notas de esa época o sea que lo hemos sacado 50 años y lo han firmado ellos así que una emoción increíble hemos sacado objetos de esa época y lo hemos expuesto para que nuestros chicos también vean que fue parte de la historia esos artículos esos libros y nos acompañan para festejar también ¿qué tiene en particular esta institución para vos? y acompaña mucho al alumnado tenemos un equipo excepcional tanto de tutoras de directivos de profesores que acompañan a los alumnos es importante y trae a la familia también a la escuela para cualquier inconveniente lo puede charlar y para vos y yo como aparte de secretario de ser profe de educación física los valoro mucho a ellos a los profe de educación física y hay muchos chicos egresados hemos tenido egresados selección argentina de softball Iván Furio fue egresado nuestro por ejemplo hay grandes atletas grandes futbolistas y por ejemplo acá está la promo 80 de Goshi Harukin que también está en Quique yo soy parte de Quique por el lado de la educación física también muy agradecidos y bueno se llevan imágenes de todo el rincón histórico de la educación física y de todo lo que la Comercio 2 significó no solamente en este edificio sino en en lo que fue la Escuela Gia Chino y ahí en calle sería ahí en portales donde estuvo al principio lo metimos en un embrollo no importa no la primera primer edificio primer edificio claro el primer edificio cerca de la Petonal bueno felicidades el nombre de ustedes a esta institución la Sarmiento la Sarmiento fue la la Sarmiento bueno si lo dejo seguir disfrutando si la verdad es que se termina no 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 acá sigue sigue a ver me voy con un egresado como anda señor nombre apellido promoción Hugo César Polito de la promoción 77 la segunda de egresado de la Comercio 2 que recuerdos vienen un día como hoy los más lindos solo aquellos que fuimos a la Comercio 2 sabemos lo que es lo que significa lo que representa dar clases en tablones porque no había bancos en una cocina en aulas separados por un biombo de madera donde de un lado se daba geometría o matemáticas y del otro lado estábamos con anatomía y así inviernos fríos porque dábamos clases en el subsuelo teníamos un profesor el profesor Verón que en invierno nos acaba de dar clases al patio por el frío que hacía en el aula que no era un aula era una cocina en realidad y el más hermoso recuerdo de nuestra directora gracias a Angelina Tate y a todo el cuerpo de docentes preceptores pero ella por su lucha día a día por lo que lo hizo por esa escuela y perseguirnos para que tomemos conciencia y noción de lo que representaba estudiar soy un eterno agradecido a la a la escuela nacional de comercio número 2 que en ese entonces no se llamaba Manuel Belgrano hablabas también de algunas profesoras que te tenían un poco de punto si, si, siempre a ver todos somos vagos tercero, cuarto, quinto año de hecho fui a rendir porque me escapé un día de un examen y después no me pasaron la factura de momento sino a fin de año la nota una papa y chao viste hoy no podías faltar a este festejo en realidad te digo sinceramente estaba que no venía por compromiso de trabajo y me quedó haciendo ruido que un amigo que está en Buenos Aires que tenía ganas de venir y no pudo dice che a ver si alguno se hace presente de la promoción yo pensé que iba a venir algún otro más y cuando empezaron a dar el listado de las promociones pregunté si no había nadie de la 77 y dice no bueno entonces tuve que tomar la posta obligado pero agradecido orgulloso de poder haber representado a la promoción mía gracias por tu testimonio al contrario gracias a ustedes que tengan en uno de los egresados segunda promoción que se ha acercado varias personas han llegado porque han sido parte de la institución o porque tienen que ver con el barrio que justamente también tiene un sentido de pertenencia muy fuerte a esta escuela en esta secundaria número 37 que está celebrando 50 años gente de 40 años de promoción ex rectores los alumnos y alumnas actuales y una gran comunidad educativa que hoy está de festejos han tenido de todos de hecho siguen los festejos así que va a haber algunos momentos especiales más gracias Damián por estos testimonios que realmente emocionan y dan la pauta de lo que significa la escuela en la vida de cada una de las personas también sentimientos de época de pertenencia como bien hacía solución a esa palabra aún con necesidades como las que marcaba allí el egresado promoción 77 pero lo que significa la importancia de la escuela en la formación de valores en el acompañamiento de la crianza a una persona al margen de lo que sucede en su vida privada de su familia la formación de los valores y esa esa sensación de querer devolver también ese cariño y lo vivido no digo que ahora no lo sea pero esa pertenencia con la escuela de muchas generaciones realmente emocionan y dan la pauta también de lo que significó ese vínculo para el resto de su vida esa formación en la escuela convivencias y el reconocimiento a docentes y acordarse de la directora ese respeto al docente que también tiene que ver con una época muy importante de nuestro país que ojalá se ponga en valor nuevamente el respeto al docente el respeto a las decisiones del docente en cuanto a lo que pasa con la vida estudiantil del alumno o la alumna realmente un día de mucha emoción que compartimos allí entonces con la ex escuela comercio número 2 hoy escuela número 37 un lindo momento que compartíamos a través de nuestro móvil de noticias en MDN nosotros ahora recomendamos pasar por la porca carnes de cerdo que ha congelado como la ola polar las ofertas para vos ofertas quincenales por ejemplo ahora que se viene el fin de marucha deshuesada a 4.450 pesos el kilo o las hamburguesas a 4.100 pesos el kilo o por ejemplo el chorizo 3.990 pesos el kilo la porca busca tu sucursal más cercana en arroba carnes la porca y ahorra con nosotros la salud no es un favor la salud es un derecho si tenés problemas con tu obra social comunicate con gambaro y asociados son abogados especialistas en amparos de salud te van a asesorar y resolver el problema si sos afiliado que padece diabetes tenés que saber que por ley tenés la cobertura al 100% si sos de tipo 1 en caso que seas tipo 2 tenés la cobertura como un paciente crónico esto es al 70% tanto insulinas como medicamentos y nos vamos ahora al contacto de otra de nuestras unidades móviles en la vieja usina Anabel Saavedra nos informa y nos invita para este fin de semana a poder disfrutar Ana adelante contanos en esta jornada de viernes 24 de mayo ahora nosotros nos encontramos ubicados en la vieja usina llegamos hasta este lugar ya que se está preparando absolutamente todo lo que va a tener que ver con el festival patrio que se va a concretar este fin de semana en este punto en particular vamos a conocer algunos detalles porque habrá múltiples actividades que se podrá disfrutar y que sobre todo es un gran atractivo para este fin de semana tan importante y tan significativo por eso nos acompaña Beto de Paraná Come que es uno de los organizadores Beto, buen día ¿cómo les va? muchas gracias por estar siempre Canal 11 en nuestros eventos y hacer que la gente se entere de estas cosas divinas que pasan en la ciudad es este fin de semana 25 y 26 de mayo en la vieja usina con entrada totalmente gratuita un montón de opciones que los van a disfrutar sinceramente hasta se pueden venir a buscar el locro e irse a su casa a comer mira todo completito así que a disfrutar además como decías desde el mediodía desde el mediodía desde las 12 y media del mediodía hasta que el frío nos eche básicamente sí todo el día un montón de actividades tanto culturales como sociales así que van a venir a pasarla lindo sin duda bueno aquí también está Rocío Reced quien es la directora general administrativa y de espacios culturales de la Secretaría de Cultura muy buenos días Rocío muy buenos días a vos y a todas las personas que están compartiendo este momento con nosotros felices de recibirnos en nuestra casa este espacio cultural que abre las puertas acá con los chicos que estamos creando la Secretaría de Cultura participando co-creando impulsando si hay algo que quiero valorar y destacar es la participación de jóvenes emprendedores como los chicos que llegan de la parte privada en este momento tan complejo que estamos económico y socialmente entonces poder fomentar la red trabajar en alianzas tanto público como privado como el tercer sector también para destacar va a haber un espacio de ONGs de la ciudad de Paraná hacemos verde caos ecológico y demás emprendedores con una visión un poco más amigable con el planeta así que eso va a ser muy lindo y una agenda cultural que seguramente Lucas ahora le va a poder compartir para sumar a lo gastronómico poder pasar un mediodía y tarde de un sábado y un domingo bien patrio claro que sí porque se trata del festival patrio por eso aquí también está Lucas Cabarero quien es organizador tradicional de la Feria San Espeña y habrá un line up es decir con números artísticos Lucas buen día buen día como le va muchas gracias por acercarse sí sí a partir del sábado a las 15 horas ya va a haber dentro de lo que es la sala cutel acá en la vieja usina los eventos culturales arrancamos con el pericón nacional de la mano el grupo Yuruma después viene Selena Freeman y toda una serie de artistas culturales que van a estar enriqueciendo el evento que va a trascender acá el sábado un poquito más temprano con una obra de teatro para toda la familia de la mano de los chicos de Chespier y bueno terminamos 19-15 con un grupo folclórico de la ciudad claro que sí y Beto para destacar están los folk tracks armando todo ya eso es importante mencionarlo habrá diferentes alternativas para el que venga despliegue total como siempre lo mejor de la gastronomía local pizza napolitana sushi comida venezolana las mejores hamburguesas de todo sinceramente una propuesta espectacular va a haber helado cafetería de especialidad cafetería clásica completo super y Rocío al venir aquí hay espacio para estacionar en la zona del parque así que pueden acercarse exactamente ahí vamos a estar trabajando con la municipalidad y también todos los organismos para poder ordenar el tránsito y las personas van a poder llegar y acceso por las dos entradas Gregoria Matorra y también por San Martín por el CPC cabe destacar que también se van a estar realizando actividades en la galería del CPC para el día domingo junto a dos DJs de la ciudad mística de Río poder acompañar el atardecer desde la barranca nuestra barranca de nuestro Paraná querido y algo también muy importante estamos llenos de actividades en la sala de convenciones se va a estar llevando a cabo todo lo que tiene que ver con los emprendimientos ferias de artesanos emprendedores de la ciudad de Paraná así que vamos a poder comprar comer arte cultura completo para toda la familia pensado desde los niños hasta las mamás los papás y los jóvenes todos incluidos Lucas que no pierdan la oportunidad que vengan es una fecha importante siempre lo destacamos el día de la patria específicamente mañana pero el domingo también con más actividades es una fecha importante y como dijo Beto hoy es una entrada libre y gratuita para toda la familia para todos los gustos desde artesanos hasta un espacio recreativo para los chicos el sector gastronómico cultural va a estar muy bueno y celebramos que se haga que se haga en Paraná por supuesto muchísimas gracias también a la Secretaría de Cultura por apoyar a los emprendedores locales y darnos una mano en este momento que es tan difícil gracias Rocío y felicitaciones también porque esto se pueda concretar a todos ustedes y los esperamos a disfrutar a vivir la experiencia que vengan Beto claro que vengan que vengan con sus mascotas que particularmente yo amo a mis bebés así que que vengan a disfrutar en familia completa todo el día hay actividades para todos muchas gracias a ustedes bueno entonces el Festival Patrio está presentado se va a concretar en la Vieja Usina en los alrededores se va a poder ingresar por el Centro Provincial de Convenciones también por supuesto por el sector de Vieja Usina estacionamiento disponible y múltiples actividades adelante ustedes muchísimas gracias Anabel por compartir esta información y esta invitación para el fin de Semana Patrio desde nuestro móvil y hablando de invitación mirá lo que tengo para ofrecerte te invito a ir a Niemi's Motos por ejemplo para ver esta Boxer 150 una moto urbana muy económica accesible también desde el costo con economía en el uso del tanque de combustible tiene caja de quinta puerto USB barras antidefensa está buenísima muy urbana ideal para laburar también en la ciudad con ahorro de combustible y financiada hasta en 24 cuotas escuchaste bien date una vuelta por Niemi's Motos concesionario oficial Corben y Bayash en avenida Almafuerte 592-3434-156-546 la vía de comunicación consulta por otras promos otras motos con tasa cero en financiación por gran parte del valor de la unidad están las Dominar están las Rouser 200 date una vuelta la 150 Corben vuela también está espectacular y muy económica Niemi's Motos y te invitamos ahora a pasar por Luxury Muebles un lugar donde vas a encontrar diseño, calidad y atención personalizada desde que ingresas al local hasta que recibís tu compra con envío sin cargo en la ciudad de Paraná financiación con tarjetas en 3 y 6 cuotas sin interés descuentos de 30% por pago contado Luxury Muebles el toque de distinción que embellece tus días Luxury Muebles Hernandarias 2244 les decimos ahora atención apostadores vamos a compartir los 20 de pizarra de la tómbola de Entre Ríos me paré adelante para darle misterio a la cabeza aparece el 1961 1961 1 9 6 1 el 61 la escopeta en el libro de los sueños resto de la pizarra segunda ubicación para el 5.699 tercer premio 9.988 cuarto lugar para el 6.492 quinto 6.864 sexto se repite la terminación de dos cifras 3.964 séptimo lugar para el 1.055 octavo 8.307 noveno 6.155 décimo lugar 5.058 un décimo ubicación para el 2.403 duodécimo 2.156 décimo tercer premio 7.235 décimo cuarto 7.354 décimo quinto 5.078 décimo sexto 2.964 décimo séptimo 9.645 décimo octavo 1.500 décimo noveno 9.665 y vigésimo 3.414 capicúa en las tres por fin un capicúa reiteramos primera ubicación en la modalidad del primero fue para el 1961 1.961 saludamos a todos los que hayan nacido en ese año muy bien o alguna promo de secundaria la promo 61 muy bien degresados nosotros ahora abrimos la ventana para contarles cómo está la ciudad de Paraná a esta hora con ese tímido sol pero que se hace presente un sol dorado como tu pantalón doradito para brillar a brillar mi amor y a brillar en el sábado del 25 ojalá que se haga presente también aunque va a estar mayormente con el frío claro qué día extraño porque una lluvia que se extendió durante toda la tarde noche igual estaba con poco caudal pero lloviznó toda la noche hasta hoy de la mañana exactamente bien temprano de la mañana a seis y media seguía lloviendo y de repente como el tema de repente y de repente la noche bueno ahora no de repente el sol así está mirá que lindo se ve además en esta jornada con el cielo ligeramente nublado 11 grados 6 la temperatura actual va bajando la humedad que es del 58% 1018.4 octopascales la presión atmosférica el viento del sudeste a 25 kilómetros en la hora algo que también se cumplió fue el pronóstico del viento por la noche estaba muy ventoso después de la tardecita del jueves y fue limpiando limpiando hasta encontrarnos hoy con este día como que el lateral de Racing Sandro Ventoso bueno nos vamos a la pausa recordándoles las guías de comunicación en un rato vamos al mensajero para ver las fotos que nos mandan de actos escolares exactamente 343-505-4874 a ese número nos mandan las fotitos y nos cuentan que personaje les tocó representar si fue su hijo su nieto y si fueron a acompañar si pudieron ir metieron selfies nos mandan en un ratito nada más vamos a la pausa ya volvemos que estuviera dormida me encantaría que estuviera dormida me encantaría me encantaría shopping de la limpieza artículos de limpieza bazar papelería bolsas de residuos artículos para tu pileta todo en productos sueltos detergente lavandina cloro jabón para ropa líquidos para pisos y más venta minorista y mayorista somos fabricantes avenida almafuerte y soler el dinero no es todo pero como ayuda el dinero no es todo crecer con vos siempre en sin el círculo tecnología 4k digital sonido envolvente butacas confortables lunes dos por uno en entradas martes y miércoles entradas rebajadas miércoles preestrenos a nivel internacional en rutas y calles ponete en modo seguro usa el cinturón de seguridad no uses celular cuando conducís si andas en moto o bici usa casco no tomes alcohol si vas a conducir respeta las señales y los límites de velocidad ponete en modo seguro gobierno de Entre Ríos si vas a pintar tenemos todas las opciones pintura para hogares obras e industrias membranas líquidas y asfálticas látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores pinturerías del litoral en sus tres direcciones con SIDECREER tenés tres cuotas sin interés y 10% de descuento los lunes en supermercados los miércoles en ópticas y farmacias y los viernes en vestimenta y calzado en toda la provincia tres cuotas sin interés y 10% de descuento con SIDECREER que en Argentina estamos pasando momentos difíciles ya lo sabemos pero también sabemos que somos solidarios que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien queremos ayudar sabemos que nadie se salva solo y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país vamos a poder salir adelante este año tu solidaridad es esperanza sumate a la colecta anual de Caritas donando hoy en caritas.org.ar Tecnopur aplicación de espuma de poliuretano en spray aislación térmica hidrófuga y anticondensante se aplica en techos de casas galpones carrocerías paredes pisos silos y cámaras frigoríficas consultas al 343-511-8264 soy Claudia Valori y represento la propuesta de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales el 6 de junio acompáñenos con su voto para llevar todas las voces a la caja de jubilaciones y pensiones de Entre Ríos Ahora tus impuestos electrodomésticos para tu hogar en Previsora del Paraná lo encontrás resumen de noticias la producción por más de 3.300 millones de pesos se trata de líneas de financiamiento gestionadas ante el Consejo Federal de Inversiones orientadas a fortalecer las cadenas productivas el financiamiento verde y el desarrollo productivo y financiero de las mujeres Gobierno de Entre Ríos de Entre Ríos Retomamos el vínculo con ustedes el mediodía de noticias en esta edición de Día Viernes y en este caso compartimos la info de la Escuela Técnica Número 1 donde alumnos realizaron venta de empanadas en el marco del festejo patrio pero también para recaudar dinero para actividades precisamente escolares compartimos ese momento generando este festejo por el Día de la Patria invitando a toda la comunidad educativa sumándose la asociación cooperadora con la venta de empanadas que es algo que realmente ayuda a todos porque por la situación que estamos pasando se necesitan muchas cosas la asociación los chicos del centro de estudiantes varios alumnos ayer empezaron a hacerlas así que estuvieron hasta las 12 de la noche hoy arrancamos tempranito y bueno y la idea también a partir de este año es poder generar un centro de exalumnos así que invitamos a todos los exalumnos o exdocentes que quieran participar y colaborar con la institución que puedan mandar un correo en la página de la escuela está si no el correo es info arroba ed1 paraná punto edu punto ar la idea la idea es poder hacer una extensión de la cooperadora para que puedan colaborar con todo lo que se necesita en la institución y poder participar más activamente de esto que sabemos que los egresados de acá tenemos un sentido de pertenencia grande así que los invitamos para seguir participando de la escuela si nosotros estuvimos hoy de temprano vinimos a las 7 y media para ya hacer el tema de empaquetar ayudar a cualquiera de las cosas que se necesiten hacer y bueno siempre presente acompañando para hacer una unidad entre todos porque es importante trabajar en conjunto porque vamos por el mismo objetivo de que todos tengamos lo que se necesita para poder tener las clases ¿cuántas vendieron ya de docenas de empanadas? se vendieron 280 docenas ya y bueno hoy estamos esperando a que vengan a retirarlas las esperamos a todos los que hayan comprado que vamos a estar acá en la parte del taller vamos a estar despachando las empanadas ¿a qué precio se comercializaron? se comercializaron a 6 mil pesos la docena y 4 mil la media así que bastante bien desde Cooperadora se ha trabajado un montón se trabaja muy bien todo en conjunto con los directivos con los docentes con los alumnos la verdad que es muy linda la relación que tenemos desde Cooperadora queremos agradecer a los docentes a los padres a la gente de mantenimiento a la gente de administración los ex alumnos todos han trabajado con respecto a la elaboración de repulgando haciendo el picadillo todo lo de las empanadas y la venta la verdad que estamos muy agradecidos y haciendo la fritura en el taller mismo si todo en el taller así que la verdad que yo siempre digo que esta escuela es una gran familia yo realmente la adoro la amo y bueno no sé no sé qué más decirte pero la verdad que esta escuela es genial porque todos participamos todos colaboramos y trabajamos para lo mismo y después de la entrada el plato principal porque los alumnos elaboraron más de doscientas porciones de locro saludable ¿en qué consistía esta propuesta? eso es lo que nos van a contar otro año más llevando adelante este proyecto este de lo que en el que trabajan las tres especialidades y para nosotros este como equipo directivo es un orgullo digamos ver el trabajo de los docentes de los estudiantes que le ponen el cuerpo para llevar adelante esto desde muy temprano como decís vos este porque esto no solamente empieza hoy sino que es un trabajo que ya se viene realizando durante toda la semana para este locro saludable que es lo que nos caracteriza este a nosotros y bueno más que nada lo importante es que cuenten ellas la experiencia ¿por qué decimos que es saludable el locro? ¿qué es lo que tiene? muchas verduras es muy deshuesado y no tiene grasa es exacto no tiene grasa ¿y de verduras qué? ¿qué le han puesto? repollo zanahoria cebolla verde o cebolla morrón tiene de todo el locro todas las verduras que lo hacen es saludable ¿llevo tiempo prepararlo? ¿no hay que cortar todo? sí llevó muchísimo tiempo pero le dedicamos tiempo y bueno para ser la primera vez le pusimos muchísimos esfuerzos ¿cuántos de ustedes están trabajando de gastronomía? y aproximadamente 14 alumnos los que trabajamos de quinto y sumando los de séptimo también nosotros nos encargamos de la parte de venta de comunicación de la parte de logística para encargarnos bueno que haya una organización una administración para todo ¿cuántas vendieron? y alrededor de 200 porciones ¿precio? la anticipada estaba a 3.500 pero ahora en puerta está a 4.000 siempre te lleva 5 horas pero hoy 4 horas y media va a estar en cocción ¿qué es lo que se coloca primero? ¿qué es lo que se coloca después? primero empezamos sufriendo toda la parte de las verduras que es la cebolla ajo y morrón luego entró nuestra amiga la zanahoria y después si entramos con todas las menudencias habidas por haber más la carne y una vez que ya la carne se empezó a tomar color ahí condimentamos con el mix de condimento que hacemos acá y después luego viene el maíz y por último la calabaza para que espese el locro y ahí estaban los tips del francés en off ahí para dar las recetas del locro bueno ahí está Javier Milei en pantalla dio anoche una entrevista a medios nacionales y entre otras cosas habló de la ley bases que puede pasar incluso con el futuro de su gabinete en el caso de no ser aprobada puede haber cambios dijo en el marco de muchos rumores ayer en redes sociales sobre la salida de POS y demás bueno vamos a ver algún extracto de lo que dijo el presidente Javier Milei que hizo referencia incluso al dólar blue y otras medidas en función de lo que pase o no en la legislatura con la ley bases lo compartimos claramente no es una corrida porque si hubiera una corrida el banco central tendría que estar vendiendo dólares y todos los días compra un montón de dólares por lo tanto no mapea con eso pero lo que uno tiene que hacer es mirar qué condiciones están sucediendo hay dos formas de interpretarlo con el mismo instrumento analítico y desde mi punto de vista hay una que está mal y hay una que está bien el mercado ya daba o sea había toda una euforia que se había creado sobre la posibilidad de que ley base salía el empantanamiento que se está generando en la cámara de senadores eso hace que fíjese que responsabilidad de quién qué responsabilidad digamos de lo que está en el senado que no sacan esto adelante es decir porque esto es una ley que necesitan los argentinos esto es para que haya más crecimiento esto es para que haya mayor bienestar para que haya menos pobre menos indigente pero los políticos parece que están más interesados en romper el equilibrio fiscal en tratar de hacer fracasar al gobierno más que mejorar la vida de los argentinos entonces qué es lo que pasa la contracara de esto es que el precio de los bonos cayeron y que el riesgo país subió entonces qué es lo que pasa el tipo de cambio que teníamos en un momento requiere de más tasas de interés ¿por qué? porque se corrió el riesgo el mercado estaba esperando la aprobación de la ley bases y estaba camino a ir a romper los mil puntos básicos de riesgo país la política mete la cola empieza a ser digamos alarde del generamiento fiscal y bueno ahí está es decir igual de vuelta a nosotros no nos preocupa ¿sabes por qué Luis? ¿por qué? porque nosotros no vamos a ceder el equilibrio fiscal de ninguna manera lo que digo es si no se aprueba nosotros podemos seguir adelante y vamos a seguir adelante obviamente que en lugar de bajar la inflación más rápido iba a bajar más lento nosotros ahora nos vamos a a todo color pinturerías para mostrarte esta promo que tenés en todas sus sucursales a todo color pinturerías en sus seis sucursales recordá que en el local de Almafuerte 175 atendemos de corrido de 8 a 19 30 a todo color pinturerías y sus promociones mira esta semana en a todo color 25% de descuento en todos nuestros productos pagando en efectivo o con transferencia y 20% de descuento más seis cuotas sin interés en productos colorín además aprovecha la promo en impermeabilizantes y olvídate de las goteras a todo color pinturerías nos vamos ahora hasta Leo Film donde vas a encontrar todo para tu casa y para tu comercio en este caso te presentamos algunas de las ofertas que podés encontrar allí en Leo Film bandeja 105 balada apto microondas por 100 7388 pesos plato marmita expandido con tapa 337 pesos lavandina concentrada keeper por 5 litros 2150 pesos papel higiénico elite doble hoja 4 rollos por 100 metros perdón por 30 metros 2798 pesos caja de pizza cartón marrón grande por 100 16.866 pesos encontralos en Blas Parera 2436 en horario corrido o en la sucursal de avenida Sani 2478 esquina Crisólogo Larralde en horario de comercio comunicate al 343 4511 662 en Instagram y Facebook los encontrás como Leo Film seguimos en este mediodía de noticias y nos vamos a tomar contacto nuevamente con exteriores saludamos a Damián Malatesta con un pedido solidario Dami como estás adelante Danisa así es un pedido solidario un llamado a la sensibilidad de aquellas personas que ya les vamos a contar son protagonistas de un olvido que terminó ahora en una pérdida muy importante estamos con Gregorio Barbone en la puerta de su lugar de trabajo se dedica a la metalúrgica y ayer en un día muy feo estaba saliendo como todos los días de su trabajo y se terminó olvidando un maletín el maletín fue tomado por una pareja y al día de hoy no ha aparecido dentro hay documentación muy importante y otros elementos de sumo valor para su trabajo y para la vida cotidiana te saludo contanos vos qué fue lo que pasó y vamos a hacer este llamado a las personas que se llevaron el maletín para que lo devuelvan sí, sí hola buen día buenas tardes es así ayer salíamos a la 1-5 y para cerrar el portón apoyo siempre el maletín en la cubierta del auto para no olvidarme entre que entré volví a entrar para adentro un metro y salí me sonó el celular y me metí para adentro de la camioneta dejando el maletín apoyado en la cubierta bueno salí me fui a los 15 minutos lo llamo mi empleado que vive acá al lado pegado al galpón salió afuera el maletín no estaba recurrí a las cámaras de los vecinos que vieron esta pareja que a las 1-13-04 levantaron acá el maletín de mi vereda y otra cámara de acá más abajo los ve también cuando el hombre de frente frente a la cámara se lo pasa a la señora al maletín y bueno yo lo que más quiero es hacer un reclamo a esta gente que adentro del maletín están tarjetas de mi negocio que me pueden llamar que es lo que me ha sorprendido que no me han llamado pero lo que más necesito más allá de la computadora que me la puedo comprar tengo unos sistemas operativos para para cotizar y fabricar aberturas y portones que es a lo que me dedico que ahí tengo mucha hora y tiempo de un sistema muy costoso me decía si algunos lo hemos comprado otros lo hemos hecho en Excel pero igual lo que hemos hecho en Excel son horas y horas de llegar al formato para te vuelvo a repetir con eso se pasa a precio con eso le pasa una orden a un empleado para que fabrique la abertura y bueno tengo ahí un montón de presupuestos pendientes que me han estado llamando y estoy viendo a ver si puedo para no recurrir al aviró mi papel si puedo juntarme con esto que por favor si bueno acá en la puerta del negocio donde ellos lo encontraron lo levantaron y adentro de mi maletín hay un bolsillo lateral oculto donde están las tarjetas de toda manera no sé si puedo decir el celular claro si por supuesto a ver dentro del maletín están tus datos o sea que la idea es que esta gente que ha decidido no devolver lo que no es suyo lo haga pero si no bueno podemos acercar un teléfono para que se comuniquen o tal vez hay alguien que pueda aportar un dato es muy necesario claro claro o al canal si lo pueden llevar al canal yo vivo al lado del canal lo que sea con tal de juntarme sobre todo con la computadora y tengo un disco externo donde están ahí todos esos sistemas que se lo conecto a la computadora y más allá de unos presupuestos en curso unos cuadernos que son parte del trabajo diario y que tengo mucha información ahí mía para para trabajar yo no sé si estamos viendo el video ahora chicos pero entiendo que se acercó a la producción donde se ve el momento donde estas personas se llevan el maletín me decías que en el registro de las cámaras después ves que son personas que habitualmente pasan por acá si si nosotros lo hemos visto pasar lo tenemos registrado porque justamente estamos en calle Formosa al 400 al 460 entre Almafuerte y Zapata son gente que la vemos pasar por acá incluso mi empleado vive pegado al galpón donde él los vio le es familiar sobre todo la forma que caminaba el hombre y bueno la cámara de ahí los agarró de frente a los dos ahí lo van a pasar están las caras de ellos la intención ahora es también generar la exposición policial necesaria porque vos me decías me lo olvidé pero si no lo devolvieron ya se transforma en alguien que se hace de lo ajeno hay tarjetas yo de acá después de que conecte el reportaje con ustedes me voy a hacer la exposición policial pero lo que estoy apelando es a que me busquen me llamen o vienen acá o que me la devuelvan al canal y que sepan que están identificados se logra ver los rostros y si 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 cuando vean los videos ellos mismos se van a imposible que no que alguien conocido no los conozca no hay intención de tomar ninguna represalia sino hacerte las cosas no 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 yo estoy apelando a la buena voluntad pero necesito reunirme con eso necesito para trabajar charlábamos recién y perdón que me meta pero es un tiempo difícil para el negocio y esto se transforma en una pérdida más grande aún si si más allá que la culpa fue mía yo creo que toda persona de buena voluntad si encuentra algo lo abre que lo quería yo y buscaría algún dato para devolverlo sigo insistiendo en lo que ya dije adentro hay tarjetas de mi negocio donde tengo facebook celular dirección todo volvemos a insistir con la apelación a las personas que están del otro lado si alguien tiene un dato que sepan que es muy necesario que vos te reencuentres con el maletín y todo lo que había en el interior si querés repetir tu teléfono aunque por supuesto el canal está a disposición también para que puedan acercarlo a ese lugar o si no acá a Formosa 460 de la misma puerta donde se lo llevaron de la misma puerta donde mi celular es 154 618606 ahí está en pantalla Dami ¿sabés? 154 618606 bien ahí está en pantalla me dicen del otro lado esperemos que aparezca la sensibilidad de estas personas la empatía y entender que esto es muy necesario para vos y que además no es de ellos y se podría yo te decía se podría acercar a algún vecino había algunas formas de poder devolverte eso sí, sí tengo pensado tenía lo otro que también lo dije que tenía un dinero importante que era para pagarle a los empleados hoy y la entrega de tres trabajos que me habían hecho gente que me que me trae trabajo que me probé que me había pagado me pagó me hizo ese adelanto yo lo tenía ahí todo eso como que lo necesito voy a perder eso tengo que salir a responder por esos trabajos yo que no es momento para para que me suceda eso y bueno eso también yo pretendo hacerle una retribución a esta persona si me lo devuelve pero lo que hay es bastante más agradezco mucho por elegirnos para ser el canal de poder encontrarte con el maletín y esperamos deseamos y ponemos toda la energía para que suceda bueno gracias a ustedes y espero que que sí que le llegue a esta persona gracias gracias destacamos entonces que tienen el teléfono ya en pantalla para que se puedan comunicar con el propietario del maletín lamentablemente ayer en este descuido termino olvidándolo y dos personas pasan por el frente del local o el lugar donde trabaja y se terminan llevando este maletín que tiene de todo como observaba no solamente equipamiento también sistemas operativos donde se trabaja la metalúrgica documentación dinero todo lo que hace a la vida cotidiana de un empresario de la metalurgia que además me decía estamos en el día a día peleando para poder subsistir y ahora se encuentra con esta situación realmente es muy desalentador por eso apelamos a la empatía de las personas que se llevan el maletín o que tengan el dato para que se puedan encontrar con lo que le pertenece bien Dami excelente el testimonio y te cuento que desde allí estábamos todo el tiempo mientras hacías la entrevista pasando el video se ve claramente a las personas así que si alguien los reconoce por favor que les avise también esto ocurrió en calle Formosa es una zona por la que transitaban así que que se ha devuelto este maletín lo antes posible porque su dueño lo necesita agradecemos a los que comparten también la información a través de las redes y se hacen eco de este pedido solidario este llamado a la solidaridad y de un móvil nos vamos a otro porque Andrea Venturini está lista desde la escuela Centenario que está ya en la previa del Centicentenario Andrea ¿cómo estás? gracias Danisa recién ingresaron caballeros damas antiguas de velas porque aquí se va a recrear tal cual aquellos momentos previos a la revolución de mayo y mañana sábado la escuela del Centenario también va a estar abierta ¿por qué? porque aquí se va a celebrar este día de la patria la señora Paula es la directora del nivel inicial nos vas a contar en principio cómo han vivido la jornada de hoy y qué preparan para mañana buen mediodía buen mediodía para todos bueno nosotros estamos organizando esta peña Centí Centenario que es da origen está enmarcado en el festejo del cumpleaños número 114 de la escuela primaria número 1 del Centenario la cual da origen a la unidad educativa número 2 del Centenario y a la escuela número 16 del Secundario del Centenario también ¿y mañana qué va a pasar? ¿a partir de qué hora? mañana a partir de las 10 y 30 de la mañana vamos a tener un recorrido en esta peña que se da justamente llamar En Sentí Centenario que fue organizada para en conjunto con los tres directores de los tres niveles inicial, primaria y secundaria y las tres cooperadoras estamos trabajando en conjunto con la idea de recuperar y en un abrazo simbólico en este clima festivo para poder recuperar la identidad de nuestra institución es una comunidad muy grande de más de 2.000 familias que transitan por la institución así que bueno es compartir con ellos en una actividad extraescolar y bueno que los tres directores y el equipo de gestión de cada institución y sus cooperadoras estamos en este trabajo en conjunto ya que nuestros alumnos desde los tres años ingresan a nivel inicial transitan toda la escuela primaria y terminan el secundario con 18 años qué importante esto las etapas más importantes creo yo más bellas la infancia y la adolescencia atravesados por lo que es esta escuela del centenario entonces bueno en esta recuperación del sentido es que ofrecemos esta peña perfecto vamos con el profesor porque lo conocemos desde hace años casi cuando era alumno hoy en otro rol cómo se prepara qué incidencia tiene nuestra música nuestras tradiciones el humor y el arte de aquellos tiempos a hoy buen mediodía buen mediodía para todos bueno lo que estabas diciendo pertenece a nuestra cultura que es propia de nuestro país y es muy importante preservarla y continuarla más allá con chicos con adultos con cualquiera mi trabajo hoy día es gracias a Dios estar aquí en centenario festejar con mis colegas y con todas las familias y por supuesto como es una peña no puede faltar la música y mañana va a haber música y con quiénes con quiénes bueno con mi colega Hanna y vamos a estar con muchos músicos más haciendo muchas músicas variadas folclóricas así que están todos invitados para disfrutar mañana algún aro 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 también va a haber o no puede haber puede haber pero aros de cebolla también aros de cebolla también muchas gracias profe Hanna cómo estás docente pero también preparados para mañana cómo va a ser con qué se va a encontrar cada uno de los concurrentes a esta peña buenas tardes bueno mañana a las once y media van a comenzar el show nosotros estamos primero los invitamos como dijo Andrés me va a estar acompañando él y otra docente de la mañana vamos a estar haciendo canciones variadas como dijo él folclore y también canciones de artistas conocidos como Marcela Morelo etcétera perfecto a escucharlos entonces pero también va a haber algo para degustar profesora cómo le va y a partir de qué horario si se cobra entrada y qué es lo que la gente además de lo cultural se va a encontrar con respecto a los sabores bien no cobramos entradas es a partir como bien dijo Paola a partir de las 10.30 de la mañana los convocamos a partir de las 10 como para que ya a las 10.30 podamos comenzar con el recorrido histórico y con respecto a la propuesta gastronómica bueno va a ser como la fecha bien lo indica un almuerzo típico que va a ser locro empanadas pero también va a haber otras propuestas gastronómicas así que a venir a disfrutar y a dejarse sorprender totalmente los esperamos es a la comunidad abierta si bien como dijimos contamos con 2.000 estudiantes en nuestra comunidad pero es abierto al público así que los esperamos para celebrar mañana el primero de nuestros cumpleaños y la escuela con las puertas abiertas aún en sábado pero la ocasión lo amerita exactamente muchísimas gracias los dejamos ir al acto porque ya empiezan muchísimas gracias a los cuatro la invitación está hecha entonces en Ticentenario esta peña pero antes Danisa si tienen un momentito vamos a recorrer yo los libero si ustedes quieren ya nos vamos a ir a acompañarlos en el acto pero fíjense ustedes si hay algo más gráfico porque cuando nosotros hablamos de del 1.400 1.500 es como si nada pasara y los años van llevando consigo también la experiencia de quienes han hecho de la patria lo que hoy en día nosotros podemos vivir con respecto a los momentos históricos la llegada de Colón la creación del Virreinato del Perú mira del 1.600 al 1.700 la creación del Virreinato de Nueva Granada la revolución industrial la creación del Virreinato del Río de la Plata las otras revoluciones en el mundo como la revolución francesa hasta que llegamos a la revolución de mayo y de ahí hasta nuestra actualidad entonces en esta línea de tiempo que parece algunas palabras irnos indicando los capítulos importantes de nuestra historia también en ella ha habido hombres mujeres niños y niñas comprometidos en el proceso de la creación de la patria y es por eso que las escuelas también lo destacan y mañana especialmente en la escuela del centenario la posibilidad de vivir con cultura y con sabores típicos argentinos el día de la revolución de mayo con esta interesantísima propuesta André y la invitación a toda la comunidad a sumarse al Centí Centenario en esta nueva celebración en este nuevo aniversario de la revolución de mayo este día de la patria en comunidad a partir de las 10 y media de la mañana gracias Andrés será hasta un próximo contacto Andrea Venturini informando en vivo para este mediodía de noticias que continúa con recomendaciones nos vamos ahora hasta CKEA donde te ofrecen por ejemplo el serum Bialuronic un serum que está especialmente formulado con dos tipos de ácidos hialurónicos para lograr un efecto de filtro natural en tu piel combate las arrugas y líneas de expresión hidrata la piel la ilumina y acordate que todos los productos de CKEA Beauty están formulados con el máximo de activos aprobados por Anmat libres de fragancias y parabenos con resultados comprobados y no testeados en animales CKEA Beauty nos vamos ahora hasta carnicerías el vikingo 1 y el vikingo 2 están más fuerte Manuel Crespo el vikingo 1 y el vikingo 2 en Churralín 542 casi esquina Maranguniche donde veas ese muñeco con el casquito vikingo entra porque hay buena carne y resolves todo tengo combos del vikingo 2 en calle Churralín 542 el combo 1 que te incluye 5 kilos de corte aguja, falda, picada, puchero pata muslo o espinazo a 23.800 pesos hay envíos a domicilio al 343-4151-990 otro combo combo 3 un kilo de pulpo picado un kilo de marucho o costeleta un kilo de aguja o falda y un kilo de puchero ruedito o cogote 25.000 pesos y costeletas por ejemplo llevando 3 kilos o más te queda el kilo a 5.999 pesos el vikingo 2 el shopping de la carne y el vikingo 2 está en Churralín casi Maranguniche es decir a una cuadra del Club Patronato donde ahora está Bárbara Grunetti la veo allí en el piso deportivo con una nota que tiene que ver con un pedido especial de una competidora a nivel internacional Barbie contanos adelante exactamente Washi muchísimas gracias que pertenece a la selección argentina estamos hablando del patín artístico y del objetivo y la misión que tiene Robertina de emprender viaje rumbo a Colombia en el marco de un pan americano y aquí me encuentro con el profesor y por supuesto Robertina hay familiares detrás el profesor Gustavo que me acompaña gracias por recibirnos por favor gracias a ustedes por acompañarnos también bueno saber un poco de cuál es el desafío en esta oportunidad bueno en esta oportunidad el nuevo desafío para Robert en este caso nuevamente seleccionada para representar al país y ahora nos estamos afrontando y entrenando ultimando detalles para lo que será en julio el viaje a Colombia para participar del pan americano ¿en qué consistirá la competencia? Robertina tiene una secuencia de dos danzas obligatorias la especialidad de ella es danza dentro del patín hará dos danzas obligatorias en este caso este año le tocó el ritmo de chacha un ritmo un poco más alegre y también el ritmo de polca y después interpretará en la parte libre un tango bueno imagino todo el trabajo que se viene desarrollando de cara a este gran desafío si desde primeros días del año incluso la coreografía la tenemos marcada ya desde diciembre del año pasado que empezamos a diagramar este año y bueno desde el principio de año trabajando con con todo el equipo desde coreógrafos psicólogos y bueno parte de flexibilidad y por supuesto también los los entrenadores de la parte de patín que ayudamos y colaboramos ¿cómo es la competencia allí? imagino que participan de varios países el nivel ¿no? que implica estar ahí por supuesto que es un logro ver el nombre de Robert ya en la lista de los clasificados ya algo que se te pone la piel de gallina y verla ya yo en este caso que me paro el borde de la pista estar en esa inmensidad de estadio ya es una locura y por supuesto el nivel es alto correspondiente a la categoría y al torneo que vamos a afrontar porque hablabas de ranking ¿no? Robertina para lograr estar en ese lugar todos los atletas tienen un sistema de clasificación en la categoría de Robertina hay 5 chicas en el país por su edad se va dividiendo y Robert en cuanto a los selectivos previos logró quedar en el primer lugar así que viaja también como la la mejor clasificada del país a ese evento la mejor clasificada del país está acá también Robert gracias por recibirnos no gracias a ustedes bueno Robertina contanos de de qué significa para vos cuántos años tenés hace cuánto hay que patinar tengo 11 años y patino de los 3 para vos qué implica el patinaje artístico implica mucha felicidad para mí porque es muy lindo este deporte y cómo es entrenar para un panamericano de esta magnitud y entrenar para un panamericano es como digamos meterle muchas ganas para que poder estar entre por lo menos las 5 mejores desde muy chiquita patinas ¿cómo fue que entraste en este maravilloso mundo del patinaje? y me inscribieron y empecé a patinar ¿3 añitos tenías? sí ¿y algún gran sueño que tengas con este deporte? llegar a un mundial bueno contanos un poco a la gente que está del otro lado que tiene ganas de ayudarte ¿cómo lo puede hacer? en el alias que es rober.patin y en mi instagram que va a haber más o sea como más ¿información? más información claro en rober.nader requerimos de reunir fondos ustedes particularmente ¿no? para poder viajar sí bueno gracias Robert ¿y a quién le agradeces todo esto? a todo lo que me ayudaron desde el año pasado a mis profes de Santa Fe a mi profes de flexibilidad y a mi psicóloga ¿la familia que también siempre te ha acompañado? sí toda la vida ¿a quién le agradeces? a mi mamá y a mi papá principalmente bueno Robert muchas gracias y invitamos a la gente profe a que se sumen cuéntenos un poco del sorteo ¿cuándo será? ¿qué ofrecen? son una rifa de unos números 3.000 el número 5.000 los dos números que pueden ayudar principalmente en un principio agradecer tanto a Johnson Acero que ha participado también con alguna donación a Mundo Patronato que nos ha cedido una camiseta del club a la comisión directiva del club que siempre nos ayuda y nos apoya en esta oportunidad con entradas para poder ver a Patronato Canelgrela y también a la espiga de oro que son algunas empresas que están dando y ayudando con la verdad premios muy importantes algunos por encima de los 50.000 pesos así que bueno agradecemos a todos invitamos por supuesto como dijo Robert a través del alias Robert.patín que nos puedan seguir ayudando muchísimas gracias gracias a ustedes vamos a reiterar entonces el valor del número es 3.000 dos números 5.000 pesos allí la vemos a Robertina integrante de la selección argentina de patín artístico que en el mes de julio viajará a Colombia a competir en el campeonato panamericano y para lograrlo justamente necesita de tu colaboración el premio principal son 50.000 pesos y luego hay un número importante de premios y voy a dejar un celular para que puedan tomar nota 343-472-1877 vamos a reiterar entonces 343-472-1877 o en el Instagram de Robert es arroba robert.nader para que la puedan encontrar y hacer cualquier consulta para aquellos que estén interesados en colaborar hay que pensar en lo importante que es promover el deporte pero fundamentalmente las ganas de cumplir sueños si podemos ayudar a Robertina y está la posibilidad hay que impulsar a seguir pensando en que siempre más se puede adelante ustedes gracias Bárbara ojalá Robertina cumpla ese sueño el saludo para ellos también para el profe Gustavo periodista y además gran patinador ya desde hace unos años siendo profe de este tan bonito deporte como es el patín artístico el patinaje deportivo nosotros nos venimos aquí a piso y con Dani nos juntamos para ir a la pausa así es a ver si me sale alguna de las figuras que hace ahí porque está de tacos que está de tacos y sin patines por favor todo el éxito para quienes nos van a representar de diferentes instituciones también en Colombia gracias a su disciplina su entrenamiento y el patín artístico que tanto aman pausa al mediodía noticias ya volvemos como una persona puede cambiar tanto al menos de un compás de llorar borrachos y decir te ama ni siquiera hablar tengo mil preguntas y ni una disculpa a ver si una de ellas si ando me de frente puedes contestar porque había dos vasos de la mesa de noche si yo ni siquiera dormí en la casa anoche es evidente se te nota en la piel y en el rostro de ayer y eh porque no te atreves a mirarme sin culpa si tú preferiste hacer mi cama la suya es evidente que me cuesta creer pienso tanto el porqué y eh sí, sí una y más de la casa de la cucu 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 cumbia díaz luna como te va con ella que linda la foto con los cuesta va donde estuvimos hace siete días y reíamos bailando al bar como una persona Temporada 2023-2024 a ganar con el CAE asociate ya mismo y vas a ganar en la cancha y en el quincho en el césped y en el agua disfruta del derecho de pileta gratis todo el año aprovecha Pacto Amigo vos y un socio tienen un 30% de descuento y con débito automático sumas un 15% adicional a ganar con el CAE el club que querés para informarse los entrerrianos eligen uno uno innovación a diario Nissan ahora en Paraná toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia Nissan Fulmer ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático Senado de Entre Ríos El Super de las Mascotas Blas Parera 1402 todo para tu mascota increíbles precios mayorista descuentos hasta el 20% tenés muchas mascotas aprovecha precio mayorista El Super de las Mascotas tu fiesta tu fiesta aniversario o festejo con una promo increíble entrada plato principal postre y trasnoche con vajilla mozos bebidas y una decoración básica por solo 28.500 pesos no te quedes sin tu festejo Ortega eventos gastronómicos encontrarnos en redes Acqua elementos de limpieza ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad atención personalizada para instituciones escolares atendemos empresas y también el hogar Acqua elementos de limpieza Acqua tu mejor opción última semana del espectáculo que todo para nada comenta Circo Mundial jueves función 21 horas ubicado frente a plaza mujeres entrerrianas ex hipódromo carpa califaccionada Circo Mundial vas a aplaudir de pie Cero excusas Si manejas no estaciones en doble fila ni en lugares no autorizados No te detengas sobre la senda peatonal Respetá las reglas de tránsito y evitá multas Cero excusas Manejate con responsabilidad Más info Consulta con Muni al 343-5-180-147 o en paraná.gov.ar Municipalidad de Paraná Amelie Perfumería Fragancias nacionales e importadas Tus productos natura en stock con entrega inmediata Lucy Anderson Productos hipoalergénicos y veganos Entra a nuestra tienda online www.amelieperfumería.com.ar Avenida de las Américas 2592 La Verduz de Paraná en la esquina de Zaroba y Belisario Rondán Vení y descubrí la verdurería que marca la diferencia Aceptamos débito, crédito y billetera Entre Ríos Seguinos en Instagram La Verduz de Paraná y sé parte de nuestra comunidad En Nueve Lunas encontrarás el outfit ideal para el colegio y para jugar cómodo y canchero Todo para armar el ajuar de tu bebé y mucho más Te esperamos en San Martín 1115 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las economías regionales que tanto y tan bien ha representado, se informó desde la Federación Agraria en un comunicado donde se confirmaba la triste noticia. Carlos Acetoni había asumido la conducción de la Federación Agraria en 2018 y logró renovar su cargo en la elección de 2022. El dirigente entrerriano, Elvio Guía, vicepresidente primero de la Federación, quedará al frente de esta entidad. Y continuamos con información nacional que tiene que ver con la jornada de protesta del sector docente a nivel nacional en la jornada de ayer. Vamos a escuchar en el mismo informe, por un lado, parte de lo que fue la palabra desde Cetera en el gremio convocante a esta marcha. Y también, por otro lado, a Manuel Adorni, vocero presidencial, que hizo mención a esta jornada de protesta y a lo que piensa el gobierno respecto de esto y también de las paritarias. Compartimos los testimonios. Como de un inmenso y contundente paro nacional en unidad de todos los docentes y las docentes de la República Argentina, convocada por todos los sindicatos de las universidades, todos los sindicatos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en este marco de unidad, hoy está en todo el país recorriendo actos en todas las provincias y un inmenso, pero inmenso y contundente paro nacional que se hace sentir en cada una de las provincias de nuestro país y acá se expresa en esta unidad frente al Congreso de la Nación. Yo festejo esta unidad del Movimiento Obrero de los Trabajadores de la Educación, una unidad que tiene que hacer reflexionar a este gobierno nacional. Nosotros queremos los jóvenes, los niños, las niñas en las universidades, en las escuelas, formándose, capacitándose para incorporarse al mundo del trabajo. Pero si eso hoy no sucede, es culpa del gobierno nacional, no es culpa de los trabajadores de la educación. La política debe resolver este problema, compañeros. Tienen que levantarse de dormir la siesta. La política ha estado durmiendo la siesta. La educación es el reflejo de lo que se muestra para afuera de un país. Y hay un nuevo paro docente a nivel nacional que están reclamando mejoras salariales y la restitución del FONID. Te quería consultar si el gobierno tiene planeado llamar a una nueva mesa paritaria para definir aumentos. La respuesta es no. Lo cierto es que, bueno, entiendo que es el tercer paro docente. Y entendemos y seguimos entendiendo y seguimos transmitiendo que este es un país federal y dentro de las cuestiones que deben resolver las provincias es la cuestión docente y la cuestión, en este caso, puntual del salario docente o del ingreso de los trabajadores de la educación. Así que no, no hay previsto, al menos hasta ahora, ningún tipo de convocatoria. Y nos vamos ahora hasta Maipú, América, un lugar donde vas a poder disfrutar casi todo el día porque abren de lunes a sábados de 9 de la mañana a 2 am, los domingos de 19 a 2 am. Y tenés espacio de café, co-working, almuerzos, todo el servicio de bar. Además, el delivery al mediodía y a la noche en toda la ciudad. Comunicate al 343-406-6602. Allí te esperan en la Avenida de las Américas 2130. ¡Qué hermoso lugar! Maipú, América. Te presentamos ahora Pollo 27, el más barato de Entre Ríos, que tiene venta mayorista y minorista. Y llegan a Paraná, San Benito, Colonia, Avellaneda y Oro Verde. Ofrecen pollos y sus derivados. Patamuslo, caja de 15 kilos y bolsa de 5 kilos. Pechuga, caja de 20 y bolsa de 5 kilos. Ala, caja de 15 kilos y bolsa de 5 kilos. Molida de pollo, caja de 20 kilos y por kilo. Comunicate a través de WhatsApp al 3436-23-1131. Pollo 27 en sus dos sucursales, Almafuerte 3618 y Avenida de las Américas 3801. Pollo 27. Nosotros nos vamos ahora al mensajero de MDN. 3435-054-874, que dicen los televidentes y protagonistas de los actos en la previa del 25. Empiezan a aparecer damas antiguas y demás. Ella es mi nieta Briana y así de bonita se va a su jardín. A ver, Briana, ay qué linda la pastelera, masa morrera, vendedora de empanadas. ¿De qué habrá salido? Encantan los bonitos blancos. Muy bonita. Muy bien. Felicitaciones, Briana. Saludos para Briana. A ver aquí. Hoy es el día de María Auxiliadora, dice este mensaje. Muy bien. Gracias, Betty, por tu mensaje. Amén. Entonces, feliz día a todos los operadores de radio. Feliz día para todos. Compañeros que hemos transcurrido tantos años en radio con los operadores. Un beso grande. Hola, Danisa Iguashi. Hola. Hola. De tortas fritas y mate amargo. Muy bien. En la previa del Día de la Patria. Bendiciones, dicen Carlos y Estela Mari. Muy bien. Buen plan, ¿eh? Qué lindo. Sin azúcar, sin dulce de leche, solas, así. Así parece. Parece así. Parece que así hoy. Muy prolija las tortas. Está bien, ¿eh? Y capaz que hasta ahora, ¿viste? Yo les te agrego un salamito y un queso, capaz. Muy bien, Estela Maris. Ahí están. Muy bien. Otro nieto, dice. Ah, acá tenemos más. Uy, allá venimos. María Anela. Uy, tenemos todo. Hola, Guasi, Danisa. Sí, hola. Ahí te mando fotos de mis nietos que salieron hoy en el acto de la Escuela María Goretti. A ver, ¿quién aparece primero? Primero. Muy bonita. Ay, qué linda la pastelera. Se llama Marianela. Muy bien, Marianela. Qué linda. Para vos, ahí está el velero, que no es el barco. No, no. Si no, que vende velas. Vendedor de velas. Dylan. Muy bien, Dylan. Ahí va Dylan con su poncho. Soy Sandra Gauna. Saluditos y empiezo a mandar más fotos. Más fotitos. Ahí estamos con mi otro nieto Agustín, dice. Agustín. Y ahí están los tres juntos. Ahí están. Muy bien. Los tres juntos. Muy bien. Muy bien la secuencia. Me encantó. Excelente. Me imagino la casa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Mirá, percusión. A ver, Dani. Buen día. Este es mi nieto Ciro, que participaron con la banda mundial de San Benito en la escuela Oligario de Andrade. Oligario B de Andrade. Ajá. En Paraná. Muy bien. Los chicos de San Benito, entonces, con la banda. Muy bien. Con los elementos de percusión pertinentes. Gracias. Una dama antigua que aparece por aquí. Hola. Me llamo Clara Isabel. Hola. Me caractericé de dama de salón para festejar el 25 de mayo en la UEN 161 Huellitas. Muy bien. Espectacular su mensaje. En la UEN 161. Muy bien. Mirá qué linda. Con la escarapela y todo. Qué hermosa. Muy bien. Gracias. Muy elegante. Elsa, por tu foto. Cuánto brillo en su cabello. Bro. Mi nieta, Julieta, bailó el carnavalito con sus compañeritos de primer grado en la escuela José Subiaur. Hermosa fiesta. Viva la patria, dice la Abu Lili. Muy bien. Viva. Qué hermosa caracterizada también. Qué hermoso poncho, Guachi. Me encantó. Para... Para mí. Y te debería tomar algo a la pecanal, ¿eh? Pero claro. Muy bien. Aquí tenemos más. A ver dónde viene el mensaje por ahí. Mi sobrina Alice, representante de Hawaii Show Patina Artístico en Aranguren. Ah, muy bien. Muy bien. Mirá qué lindo el vestuario. Muy bien. Y el maquillaje también acorde, ¿no? Con muchas cartas, fíjate vos. Son sobres de cartas. Ah, son sobres, es verdad. Muy buena la idea. Entiendo. Me encantaría saber qué patinó. La temática. Claro. Muy bien. Vamos con más, a ver... Ahí está. Las cartas que no llegaron a Malvinas. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. En esta carta te dejo mi amor para calmar tu frío y un poco de dolor. Ah. Esta es solo una de las cartas que jamás llegó. Muy bueno, Che. Qué buena iniciativa. Muy bueno. Muy bien. Gracias por compartir la foto con nosotros, ¿eh? Y contarnos la temática. A ver, otro acto patrió. Mi nieta alegra de edad mantigua en la Escuela 20, Casiano Calderón. Viva la patria. Ahí está. Muy bien. Un beso para toda la comunidad de la Escuela Casiano Calderón. Siempre en cada acto, yo me acuerdo cuando era alumno, era ver qué telón aparecía en el acto, ¿viste? Claro. Qué leyenda. Ah, sí, sí, sí. Cómo habían trabajado también. Claro, muy bien. El equipo docente. Hola, chicos. Buenas tardes. Hola. Les comparto las fotos de mis niñas, Aixa y Zoe. Saludos. Muy bien. Ahí están. Mirá con su pañuelito. Con su pañuelo celeste. Muy bien. ¿Y está la otra foto? No voy a ir a soltar. ¿Tenemos otra? Ah, más arriba. No, no, la otra foto, arriba. Ahí está, porque son dos las niñas. ¿Dos niñas? Ahí está, mirá caracterizada. Qué hermosa. Espectacular. Muy bien. Y hablando de dos, vamos a hablar de dos hombres entrenadores. Porque mañana, Dani, se juega el clásico más popular de la Liga Pernanense de Fútbol entre Peñarol y Esportivo. Lo digo en ese orden porque se juega en el escenario de Barrio Pirola. Sin público visitante y Natalio Álvarez y Romeo Molina, los entrenadores de ambos equipos respectivamente, de Peña y Esportivo, estuvieron aquí en nuestro canal anticipando este partido que además, les cuento, mañana va a ser televisado por la pantalla del 11 TV. Compartimos la previa. El equipo está bien, los chicos están con muchas ansias. Es un partido especial, ellos lo viven de una manera muy comprometida y expectante. La semana ya se vive distinto. Es un partido que lo están esperando. Toda la semana no es lo mismo. La concurrencia de los chicos no es la misma. Llega esta semana, todos quieren estar, todos están ahí, expectantes, tratando de buscar su lugar y se nota eso. Y perdón, a usted también, ¿no? Le va a pasar, son cosas diferentes, sensaciones diferentes como técnico. Seguro que sí, seguro que sí. A uno también, como también fue jugador, hoy como cuerpo técnico, también te llena, te dan ganas y te motiva, te motiva. La semana también, mucha concurrencia, muchas ansias, muchas ganas que ya empiece el partido. Y los entrenamientos salieron muy buenos por las ganas que le están metiendo. Y bueno, después lo mismo, de mi parte, mucha ansiedad. Es algo muy lindo que viven los jugadores. Nosotros como cuerpo técnico, como igual que él, fui jugador también deportivo. Y uno lo vive así y es hermoso. Acá no estamos mirando ni la tabla. Hay que ganar. Hay que ganar. Hay un clásico y nada más, no miramos que dónde estamos, en qué posición estamos. No le damos... De mi parte, ahora no le doy importancia. Los dos equipos tienen mucha pertenencia a los dos planteles y siempre sacan ese plug que tienen los dos planteles. Tienen un plug aparte. ¿Quién es local? ¿Quién es local? Peñarol. Peñarol. Solamente público local podría ir a la cancha. Eso te iba a decir. Lamentablemente no con local visitante, solamente local. Escuchame, ¿cómo empuja a la gente? ¿O no? En este caso, Peñarol, por supuesto. Los dos. Sí, la verdad que la gente es muy influyente. La gente ha acompañado y acompaña siempre. Sobre todo esta clase de partido, viene gente que por ahí no la ves durante el año, pero a este partido en especial se acerca. Y vamos a seguir hablando de deportes en Mediodía de Noticias, pero en este caso con, lamentablemente, un robo vinculado a una institución deportiva, con el robo de una recaudación de un bingo. Hablamos del Club Paracao. Está en comunicación telefónica Néstor Ferruti, que es presidente de esta institución del sur de la ciudad, para que nos cuente lo sucedido, porque hay un video también donde se observa este ilícito que plantea la comisión directiva del club. Néstor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Guay, buenas tardes. Todo bien, por suerte. Bien. Estamos viendo este video, Néstor, comentanos. ¿De qué se trata? Sí, la verdad que es mejor hablar de deporte que de Colón, pero bueno, exacto. El sábado nosotros organizamos un bingo, porque tenemos un proyecto de construir un salón de eventos, y bueno, yo después me traje la recomendación a casa, y en la madrugada me entraron, me forzaron una reja, me entraron, y bueno, y estando mi señora y yo durmiendo en casa con una de mis hijas. O sea, se oí, le entraron, no nos dimos cuenta, y nos robaron eso y otras pertenencias mías, ¿no? En el video, ¿qué es lo que decís que se aprecia, Néstor? En el video se ve que es una persona que viene directamente a mi casa, se dice a robar, o sea, es como que ya... porque yo vivo en un complejo que hay ocho departamentos. ¿En qué zona estamos hablando? Paracao, la vuelta del club, la vuelta del club. Y bueno, va derecho, qué sé yo, te da para pensar un montón de cosas, pero la verdad que es muy triste, sobre todo por el trabajo de todo el mundo para este evento, ¿no? Porque es un trabajo anterior al evento, ese día, y bueno, se roben. Es difícil eso. Bueno, es lo que estamos viviendo toda la sociedad, en realidad, pero no estamos al centro de eso. Néstor, decías que te robaron pertenencias tuyas personales también. Sí, sí, me robaron una computadora, una mochila con ropa, y por ahí hasta te das cuenta cuando pasan los días que te faltan más cosas. ¿Desde qué sector de la casa, en qué sector sucedió eso? En el living. ¿Este dinero estaba en un maletín, Néstor? No, estaba en una caja, como todos los eventos que se hacen, estaba en la caja, es más, o sea, no estaba contabilizado todavía, porque nosotros llegamos el sábado de la noche, después yo tuve un evento, salí, volví y lo dejamos ahí, y bueno, cuando volvimos, quedó ahí, o sea, y bueno, lo sacaron, y estimativamente pensábamos que andan esas cifras. Néstor, ¿ya está hecha la denuncia en la comisaría? Sí, 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 enseguida. Nosotros nos dimos cuenta el otro día a las 11 de la mañana, porque un vecino me avisó que había un maletín mío, y dice, hay un bolso ahí afuera, y salí, era un maletín mío, y bueno, automáticamente llamamos a la policía, y la verdad que vinieron enseguida, tomaron todas las medidas del caso, y bueno, ahora queda esperar, seguramente va a ser muy difícil que lo encuentren, pero esperando acá. Está bien, está bien, imagino el momento de tensión, de zozobra, y bueno, y también de impotencia, al encontrarse con ese panorama, además de la violación de intimidad, del domicilio, esta situación generada con el club. Bueno, esperaremos respuesta de la policía en este sentido, ver si hay algún paso en la investigación. Muchas gracias, Néstor. No, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Néstor Ferruti, presidente del Club Paracao, comentando sobre este incidente, este robo denunciado por él en su vivienda, donde entre las pertenencias que le sustrajeron, había una caja con dinero recaudado en un bingo solidario para una obra que se intenta realizar en esta institución deportiva. Continuamos con más Mediodía de Noticias. Así es, Guashi, y con más información en este caso, que también involucra a Paracao, pero porque se iba a recibir justamente a Recreativo, y desde la APB se decidió suspender este partido, que estaba diagramado para la jornada de hoy, debido a cuadros gripales que presentan los jugadores con estos cambios de temperatura, y no contar con los refuerzos suficientes. Vamos a compartir más información. No, ayer teníamos partido y fue suspendido, así que, bueno, entrenando para lo que venga. ¿Con quién tenían que medirse? Contra Paracao. ¿Qué fue lo que pasó? Problemas de la asociación acá local, de la APB, creo que un tema de los refuerzos, tanto de ellos como de otros clubes, así que, bueno, entrenando solamente para lo que venga. Bueno, ustedes de todas maneras aprovechan las jornadas y practican para estar al nivel, lo que decimos, ¿no? Sí, obviamente. No se prepara el partido que teníamos planeado esta semana, pero, bueno, se sigue entrenando, corrigiendo cosas nuestras, preparándonos como motivo para lo que viene, y, bueno, estos día a día, así que seguimos acá. ¿Cómo van en la tabla? Y la tabla está, el torneo, como te digo, la asociación está bastante complicado, con temas partidos, fixture, bueno, ahora este tema de los refuerzos, así que viene bastante averiado el torneo, así que creo que... ¿Cuántos partidos han podido jugar? Cuarto, no sé cómo estamos en realidad, porque hay muchos equipos que deben partido, otros que no, así que, bueno, por el momento estamos ahí arriba, pero de un día para otro puede quedar abajo, así que a prepararse nomás. Por ahí hemos estado incursionando en diferentes entidades deportivas y hay muchos jugadores enfermos. Sí, sí, yo recién hoy me sumo, esta semana varios compañeros acá del equipo también, de otros clubes que son amigos, también me han comentado, así que, bueno, entrenar, abrigarse, ahora bañarse, calentito y salir abrigado, que el cambio de clima está complicado. ¿Con quiénes han jugado ya? Y hemos jugado contra casi todos nosotros, por suerte, teníamos un partido suspendido, que justamente era el de mañana, que otra vez se vuelve a suspender, pero ya hemos jugado contra casi todos los clubes de la asociación. Y, bueno, decías que podrían llegar a estar entre terceros y cuartos. Sí, ahora creo que estamos terceros, cuartos, dependiendo, el torneo está muy parejo, este tema de los refuerzos, la verdad que levantó el nivel para la asociación, así que, bueno, a entrenar, tratar de ganar los dos partidos que nos quedan y tratar de quedarlo lo más arriba posible. Llegó el momento, Wendy, el mediodía de noticias, y miren lo que les traje hoy, que tiene que ver con el embellecimiento de las uñas, todo relacionado a las nails, Dani, estas máquinas para que trabajen y también vienen con... Las cabinas. Claro, las cabinas para las uñas. Ahí pones la manito, muy bien. Para que seque. Pero una que lindos los detalles con el unicornio ahí del pony. Hermoso. Pero también este set de tornos, que reemplazan a lo que es el trabajo para el pulido de las uñas, más profesional, fíjense. Con el detalle de cada set, en el set de manicura, precisamente dicho. Estos productos los encontrás en Wendy Distribuciones, en sus dos direcciones, en Peatonal San Martín, 1171, en horario de comercio, y en calle Gualeguaychú, 152, en horario corrido. Ahí tenés la vía de WhatsApp, 343-4296-292. Podés hacer pedidos a través de la web en wendy.com.ar también. Wendy Distribuciones. Y nos vamos ahora a esta avenida Ramírez, 2258. Allí vas a encontrar a Gallo Plac y Eco Piedras. Gallo Plac, placas anti-humedad con servicio integral, cielos rasos desmontables y de PVC. Todo con garantía y mano de obra calificada. 341-395-9000 es el número para comunicarte. Y Eco Piedras, desde Federal, fabrican revestimientos simil piedra y baldosas rústicas, aislantes térmicos y acústicos. Consultá al 3454-6564-64. Gallo Plac y Eco Piedras. Y el almacén de los 33 se viene con una gran propuesta, Dani. Exactamente, para decir viva la patria, pero bien calentitos y con la panza llena, porque ofrecen... Todo, guiso y locro. Guiso de lenteja y locro, las dos propuestas gastronómicas para que pases un día de la patria con las comidas típicas, con la gastronomía que nos caracteriza. ¿Vamos a conocer más de la invitación? Dale, allá nos vamos. Bueno, nosotros el 25 tenemos una jornada donde vamos a festejar la patria entre todos, más en estos momentos. Una esquina emblemática de la ciudad que merece celebración. Y bueno, hacemos una peña donde está María Cuevas con todo su grupo de músicos, todos muy excelentes. María, bueno, ya es una renombrada artista de Paraná y de Entre Ríos. Y bueno, va a estar María cantando su música literaleña. El plato o menú que sugerimos es locro, que bueno, vamos a servir durante la peña y aparte vamos a tener locro para vender para quien quiera, digamos, también comprar locro, guiso, lenteja como alternativa. Claro, porque cada familia también quiere celebrar en su casa. Entonces, bueno, comiendo algo típico también es un modo de festejar. Sí, 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 obviamente. Y bueno, justamente la comida típica es una forma de festejar y de acompañar también la música. Nosotros siempre hacemos eventos artísticos y la comida acompaña. De revivir tradiciones se trata también. Y sí, el 25 más que nada. Y bueno, y junto con la peña va a haber una feria, una pequeña feria de emprendedores y artesanos que van a estar también ofreciendo sus productos y vendiendo acá en las veredas del Centro Cultural. ¿Va a Vukurrej la cita? Sí, va a Vukurrej. ¿El horario entonces? Desde las 11 la feria y bueno, desde las 12 hacemos la entrega de locro. A quien quiera pedir locro lo puede hacer por las redes o por nuestros teléfonos o venir a buscar directamente. Y a las 12 ya empezamos también con la peña. Y qué imagen patria que tenemos para ir a la pausa, Ani. Nuestra bandera flameando al viento en este día con el sol de mayo a pleno. Así es. Y 12 grados de temperatura a esta hora en la capital entrerriana con una jornada que parece que pinta así con solcito. Qué lindo, qué lindo día. Pausa en MDN. Ya, volvemos. Y el momento en que nos conocimos, ve, esta noche pensándote detrás me pasé, andabas perdida pero ahora te encontré. Dando vueltas, suelta por ahí tu boca dice que no, pero tus ojos sí. Baby, sácame ya de este fantasy que pa' estar contigo sé que yo nací. ¡Hey! Me delegué con él fue una crisis como chico para ti esto es easy. Yeah, aparecé. Quiero verte. No te me hagas la difícil. Sé que me querés atender por más que tenga fama de llamar a mi ex. Hola. Hola, perdida, soy yo el ex amor de tu vida volví para volver a hacerte mía porque un amor así no se olvida y seguí a la perdida soy yo el ex amor de tu vida volví para volver a hacerte mía porque un amor así no se olvida no se olvida no, no se olvida no no se olvida no, no se olvida no se olvida no, no se olvida no se olvida no, no se olvida no CIF Automotores La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación acércate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación CIF Automotores Agua Fiel La nueva saborizada de tres litros para que disfrutes más a menor precio Agua Fiel la nueva saborizada de tres litros probala Fin de semana de descuentos en L'Equipe 17, 18 y 19 patentamiento al 50% descuentos desde 12 cuotas de regalo retiros con entrega mínima Almafuerte 281 promo solo por este fin de semana Renault L'Equipe En rutas y calles ponete en modo seguro usa el cinturón de seguridad no uses celular cuando conducís si andás en moto o bici usa casco no tomes alcohol si vas a conducir respeta las señales y los límites de velocidad ponete en modo seguro gobierno de Entre Ríos La familia dueña de una empresa puede convivir sin conflictos Seferino Zain brinda consultoría a pymes familiares consultas por WhatsApp al 343-429-2145 Ciudad del Mueble el confort en tu hogar renova todo muebles cálidos lo mejor al precio justo seguinos en nuestras redes Ciudad del Mueble Showroom Avenida Almafuerte 1065 Crecer con vos siempre Manejar tranquilo y seguro es simple Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia Te conocemos y creamos soluciones a medida Yapser Seguro Automotor Superintendencia de Seguro de la Nación para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400-www.argentina.gov.ar barra SSN número de inscripción 0254 Escapes 23 Caños de escape originales y deportivos Venta y colocación Curvado de caños Caños flexibles y mallados Colas cromadas Múltiples y equipos especiales Escapes 23 Churrarín 23 Paraná Un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná Es bazar, librería, juguetería En 25 de mayo 178 Recibimos todos los medios de pago Tarjetas de crédito bancarizadas Tres cuotas sin interés Flota de modernas unidades Autos que garantizan confort y seguridad Una dedicada atención al cliente Centro Remis Todo lo que está bien Para un buen viaje Para un buen viaje Tres cuotas sin interés 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 que de este mediodía de noticias tenemos más información para compartir y en este caso una celebración y una invitación porque por los 60 años de la Escuela Técnica Nº 3, Teniente Luis Zenobio Candelaria de la Ciudad de Paraná convocan a exalumnos y exdocentes de la institución para formar las memorias vamos a compartir esta información se comió unas tortas negras con chocolate con leche hubo gente del equipo que bailó junto con los alumnos se pasaron algunos videos se hicieron palabras alusivas tanto de docentes como de alumnos nosotros no somos una escuela por así decirlo muy tradicional está muy aferrado el tema de la patria la bandera exalumnos de esta institución o ex profesores participaron en la gesta de Malvinas entonces lo que es la patria y el sentimiento de pertenencia está muy arriesgado dentro de la institución ¿cuántos alumnos concurren a esta escuela? aproximadamente 600 alumnos que tenemos y es particular porque está sentado dentro de un predio que es de la fuerza aérea sí son una escuela que se denominaría de convenio con la fuerza aérea entonces ellos brindan el espacio y obviamente también nuestros alumnos participan de en la formación y en la capacitación junto con los talleres de la base muchos de nuestros docentes son gente que trabaja en la base entonces están enseñando a nuestros alumnos justamente una forma de trabajar y de tener un futuro de ganarse la vida con algo que ellos están haciendo o sea aprenden de primera mano es algo que es fabuloso para una escuela técnica profesor la escuela además está camino a un cumpleaños especial sí 60 años va a cumplir sí ya como estábamos hablando hace un tiempito ya podemos contar por miles los alumnos que se han recibido en todo este en este trayecto que ha recorrido la escuela y bueno estamos preparando justamente grandes festejos para eso estamos juntando viejas fotos de muchísimos de muchísimas promociones ya también sabemos que hay gente que se ha puesto en contacto porque la particularidad que una de las cosas que tiene la escuela es que la gente que se recibió que estudió está trabajando en distintas partes del país y algunos en distintas partes del mundo nosotros propiciamos a que quizás si alguno todavía no se animó que se ponga en contacto con sus viejos compañeros que vamos a tener un día para que hagan una visita porque vamos a tener todas las fotos de todas esas promociones algunas en blanco y negro porque son muchos años los que tienen y que se junten a charlar y también vamos a tener un grupo de chicos que van a estar como recopilando todas esas historias como para quizás formar una pequeña memoria de lo que fue la escuela durante estos 60 años y de la escuela teniente Senovio Candelaria nos venimos un poco más de la zona sur hacia este sector de la ciudad cercano acá a la 11 como es la escuela hogar y allí como lo anticipábamos ayer a través de unos mensajes que nos enviaban desde la cocina con la preparación ya para lo que iba a ocurrir hoy se dio esta imagen de 700 porciones de locro aproximadamente para todos los alumnos que concurren a las distintas escuelas dentro del complejo escuela hogar esto se dio hoy en la previa del festejo patrio el 25 de mayo compartimos las imágenes y los testimonios vamos a ser un locro saludable para los chicos ¿a qué nos referimos cuando decimos saludable Marcelo? un locro saludable es que tiene muchas verduras muchas verduras tiene pulpa pulpa de vacuna pulpa de cerdo y tiene muchas verduras tiene papas zapallo calabaza batata tiene apio tiene cebolla verde todo saludable comprende hacemos un locro para que el chico pueda comer muchos chicos a los chicos no les gusta el cerdo no les gusta nosotros hicimos un locro saludable sin nada picante sería eso ¿cuántas porciones preparándose? y hoy hicimos para 700 700 como un día festivo más que los chicos tenemos que hacer un mimo a los chicos también le hicimos un locro muchas veces muchos nos pueden comer en su casa el locro le hicimos un locro para los chicos que compartan eso se logró gracias a comedores escolares que yo pertenezco a las 16 comedores escolares gracias al equipo que está acá si hay despensa tanto la parte administrativa más los compañeros que apoyaron todo y ayudaron entre todo se puede hacer este locro ¿a qué hora empezaron? empezamos ayer preparamos todo y todo listo porque era mucha cantidad entonces hoy agarramos y ya cocinamos todo marcamos parte de cosas ayer y hoy ya cocinamos todo decíamos esto son tanta cantidad de porciones porque son alumnos de las diferentes escuelas o establecimientos que funcionan dentro del complejo exactamente tenemos los chiquitos de jardín tenemos escuelas escuelas 5 que es una escuela especial la escuela 44 que es una secundaria y la escuela 1 que seguirá todo lo que de primer grado a sexto grado muchos chicos y ustedes a diario incluso ya prepararon un menú que los chicos tienen en la semana exactamente nosotros todos los días viernes nos sentamos juntos porque tenemos una nutricionista tenemos el equipo del equipo de acá que trabaja muy bien también administrativo entre los tres armamos el menú para la semana armamos el menú para el semanal para darle la comida a los chicos con amor eso con amor que de eso le iba a consultar porque usted tiene experiencia en los diferentes comedores escolares pero llegar a la cocina del complejo escuela hogar sabiendo que además es una cocina histórica ¿no? que emocionante exactamente si algo medio algo asombroso porque uno viene y ya cambia porque todo es para mucho no es para poco no es para 200 no es para 200 incluso por los materiales que tiene que hace muchísimos años exactamente tenemos todas las ollas de vapor que eso se no había averiado y lo pudieron se movió todo para que se pueda arreglar se arregló gracias a Dios porque de verdad necesitamos eso porque si no con muchas ollas se dificultan un poco menos pero ya con la caldera andando cambió totalmente el trabajo y es mucho mejor más rápido sale la comida mejor encima porque le da vapor ya no es a fuego cambió totalmente felicitaciones a todos los que trabajan allí en la comunidad educativa de la escuela hogar y que han realizado estas 700 porciones de locro nosotros ahora tenemos recomendaciones querés asegurar tu futuro financiero tenés que comunicarte con Café Bursátil allí cuentan con todas las herramientas que necesitas para operar en el mercado de capitales sin apps de por medio acciones argentinas CIDER Dólar MEPS obligaciones negociables cauciones títulos públicos y privados consulta al 3435 1976 84 Café La casa que siempre soñaste en tan solo 60 días y totalmente revestida en ladrillos esto te lo posibilita viviendas NISI una empresa local atendida por sus dueños miren lo que es NISI que te ofrece por ejemplo la confianza importante la seguridad y la transparencia a la hora de construir invertir de forma segura en tu terreno patio de terraza con la financiación que vos elijas además aceptamos tu vehículo como parte de pago estamos en 9 de julio esquina Gualeguaychú en Paraná de lunes a viernes y los días sábados en este caso los sábados de 9 a 13 el whatsapp 3435 266629 viviendas NISI Seguimos en este mediodía de noticias y como todos los viernes momento dedicado a nuestros animales de compañía ya está en comunicación con nosotros el médico veterinario el doctor Ricardo González a quien saludamos ¿Cómo le va Doc? Buen viernes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien acompañado ¡Qué bien! ¡Hola! No le gusta la tele se enoja cuando la ella me mira por televisión pero hoy está tranquilita hoy está tranquilita así que la voy a largar Muy bien ¿Cómo anda? Pero muy bien gracias preparándonos para el duro invierno y sobre todo para el locro de mañana Ah claro eso me imagino que no puede faltar lo que hoy nos encuentra tiene que ver con algo que nosotros queremos y mucho es que nuestros animales de compañía nos acompañen el mayor tiempo posible de nuestra vida y de su vida ahora hay que prestar atención a la vejez de nuestros animales y cómo acompañarlos Totalmente totalmente es un tiempo la verdad que hoy por los conocimientos que tenemos todo el avance de la ciencia los animales también como nosotros perros y gatos básicamente que hablo yo también viven más y mejor ¿no? porque hoy es muy común ver un perro de 14 15 años muy bien presenta una muy buena salud un gato de 15 años o más con una muy buena calidad de vida para eso debemos ocuparnos como siempre digo es una etapa de la vida donde debemos darle un poco más de atención ¿está? la vejez obviamente trae consigo problemas de audición de visión pérdida de piezas dentales las enfermedades crónicas que hemos hablado muchas veces problemas articulares en fin renales cardíacos tumores en fin todas las los males comienzan las diferentes patologías comienzan a acompañarnos en la vejez por lo tanto lo importante es primero observar a nuestro animal ver porque obviamente lo conocemos si comienza a enflaquecerse comienza vemos que disminuye su movilidad está quieto el pelo no está bien sentimos un mal aliento o miramos su boca o sus oídos que no están bien bueno hagamos la consulta más vale temprano que tarde ¿no? y hoy seguramente podemos ayudarlo tenemos muchas herramientas que no solamente son costosas por allí simplemente dándole una buena dieta y un poco de actividad física porque el sedentarismo también es mal consejero como dice un refrán por ahí ¿no? los animales por alguna molestia sobre todo por dolor cuando son viejitos se comienzan a quedar quietos más que antes si bien normalmente un perrito viejo tiene menos actividad pero hay que tratar de estimularlos a caminar obviamente en estos tiempos cuando hay solcitos una caminata es muy saludable para que esa movilidad articular que está afectada por diferentes patologías la quietud no es un buen consejero por supuesto por lo tanto simplemente observar recomendar básicamente primero primero como digo siempre cuando un animalito entra a la vejez que por ahí un perro de 7 o 8 años un gran animal de tamaño grande un perro de 7 o 8 años ya es viejo un gatito es diferente 12, 13 años o más pero cuando vemos que ya comienza a envejecer simplemente hagamos un control una vez al año tampoco no necesitamos más salvo que padezca alguna enfermedad que debemos controlar periódicamente pero un chequeo anual viene bien para ajustar como decía al comienzo una buena alimentación que puede ser un buen alimento balanceado también comida casera por allí hoy en estos tiempos se puede hacer una comida casera de buena calidad que por ahí va a salir menos que un alimento balanceado de calidad es decir hay alimentos balanceados de todos los precios pero lamentablemente los alimentos balanceados de un precio demasiado económico lamentablemente no van a tener todos los componentes necesarios los nutrientes necesarios para esta etapa de la vida ¿sí? por lo tanto por allí podemos ayudarlo mejor acompañando con una buena comida casera como la que comemos nosotros ¿está? entonces recomendaciones básicas primero si es viejito no esperemos a que no pueda caminar o que ya pobre prácticamente esté quieto todo el día para consultar antes del invierno y si nuestro perrito nuestro gatito es viejo hagamos una consulta hablemos con nuestro veterinario de confianza y contémosle muchas veces inclusive simplemente ajustar pequeñas cosas va a hacer que este animalito pase un buen invierno como decimos nosotros ¿no? claro y segundo recordar que obviamente hay problemas de salud específicos de la vejez que también tenemos que estar atentos por si aparecen como siempre en esto sí que el refrán de prevenir es mejor que curar es al 100% porque todas estas patologías lamentablemente avanzan y lamentablemente muchas veces cuando llegue el animalito al consultorio como decimos es muy poco lo que podemos hacer hoy por suerte insisto tenemos herramientas tenemos medicamentos inclusive manejos comportamentales o alimentarios que hacen que nuestro perro pueda vivir muchos años y de una excelente calidad de vida muy bien doctor excelente las recomendaciones y para cerrar lo que sí le voy a pedir es ¿qué no puede faltar en una comida casera para nuestros animales de compañía? para quienes quieran hacerlo básicamente es proteína hidrato de carbono y grasas ¿no es cierto? un arroz un harina de maíz con carne pero siempre es conveniente alguna pequeña suplementación porque por allí el perro no le gusta comer muchas verduras y frutas cereal si alguien conozco perros vegetarianos o veganos el gato inclusive es más carnívoro por lo tanto una porción de carne a la plancha asada con un poco de grasa porque por allí inclusive el pescado en el caso del gato la gente va y compra no como al agua el atún no no cómprelo el más económico al aceite digamos el gato necesita un buen más porcentaje de grasa o de aceite que el perro ¿no? y acuilar los viejitos también y a cuidarlos exactamente le deseamos que tenga un buen fin de semana gracias y que tengamos todo un muy buen día recordando la patria ¿no? y que sea un día de reflexión de festejos porque estamos en democracia pero también un tiempo de reflexión para que este país entre todos lo podamos sacar adelante gracias doctor buen fin de semana hasta el próximo viernes el médico veterinario igualmente hasta el próximo viernes gracias el médico veterinario el doctor Ricardo González con las recomendaciones para acompañar de la mejor manera en la vejez a nuestros animales de compañía seguimos con más mediodía de noticias y en este caso lo hacemos desde una de nuestras unidades móviles con Bárbara Brunetti en esta ocasión desde la escuela Rosario Vera Peñalosa con actos patrios Barbie adelante así es Washi muchísimas gracias y nos enorgullece este día tan particular en esta oportunidad compartimos con ustedes este acto tan especial en el marco de la revolución de 1810 y es por ello que estamos en oro verde como bien hacía sincapié en la escuela Rosario Vera Peñalosa a mi lado Valeria Franco vice-rectora María Acevedo docente nos acompaña cuántas emociones en un día como hoy ¿no? Sí, buenas tardes bienvenidos la verdad que un hermoso año de la revolución de mayo este nos acompañan nuestros estudiantes familias este la segunda la banda de la segunda brigada aérea también tenemos invitados ballet de la localidad de oro verde de la facultad de Villa Fontana es un acto muy emotivo este el día de hoy y bueno los chicos están felices de esta conmemoración diferente por cierto porque bueno no es común la presencia por ahí de la banda que es lo que le da este toque tan lindo al acto a la patria la hacemos entre todos la leyenda principal de este día por favor de frente a la cámara bueno como docente del área laboral de oro verde nos tocó el acto el 25 de mayo para celebrar la patria nos acompaña la segunda brigada aérea es un orgullo la comunidad de oro verde la cooperadora bueno para mencionar que la cooperadora también está haciendo lo suyo haciendo empanadas tortas fritas bueno nos acompaña el día un bendecido sol así que eso nada más qué lindo es ver tan comprometidos a los docentes y a los chicos porque hay dos turnos en esta oportunidad exactamente el turno mañana y el turno de la tarde del ciclo superior el orientado y bueno yo docente ya a punto de jubilarme y bueno es un orgullo como dice la vice rectora oro verde siempre convoca su himno que también es autor de Mendes Jorge Mendes para mencionarlo también es un orgullo el himno de oro verde bueno no es menor ya llegando a su última instancia en lo que es la docencia presencial pero qué reflexión tantos actos han pasado en su vida totalmente y siempre bueno me convocó oro verde por su verde siempre una escuela muy familiar los chicos también una buena disciplina así que un orgullo bueno nuestras felicitaciones y buena vida en lo que venga bueno gracias gracias qué lindo es despedir y recibir docentes sí por supuesto en esta oportunidad me toca estar en el cargo de vice rectora pero bueno nuestra tarea docente por ahí pasa por distintas escuelas y esto es un orgullo la verdad que es una comunidad que acompaña como decía María es una escuela muy familiar muy humana y bueno nos sentimos muy hermanados como argentinos como docentes como entrerrianos celebrar la patria y en este momento por ahí que la situación está difícil sentirnos acompañados para nosotros es muy importante cooperadora familias familias padres estudiantes docentes que trabajan incansablemente por nuestros estudiantes gracias gracias a ustedes por venir cuántas emociones en un día como hoy no nos enorgullece de ser argentino y si de esta manera se celebra en vísperas no al 25 de mayo la revolución adelante ustedes perfecto Barbie el saludo a toda la comunidad educativa entonces de la escuela Rosario Vera Peñalosa en este día perdón tan pero tan especial nosotros volvemos aquí a piso y te hacemos una pregunta querés realizar todas tus actividades sin depender de los anteojos en Oftalmo Centro de la Visión podés tener la solución Oftalmo Centro de la Visión donde realizan cirugías con láser eximer y también se dedican a lo que es temas cataratas y astigmatismos a tenerlo en cuenta a Oftalmo Centro de la Visión lentes intraoculares obras sociales y prepagas la mejor tecnología disponible encontrarlos en San Martín 281 en Paraná en redes Oftalmo Centro de la Visión Estás con antojo de algo dulce pero casero tenés ganas de ese pancito crocante pero con miga tierna pasa por Panadería Roma que cumple con esto y muchísimo más como desde hace casi 40 años con el pan artesanal las únicas medias lunas de manteca los imperdibles pastelitos de hojaldre para este 25 de mayo los mejores crocacán de la ciudad y los sándwiches de miga de verdadero jamón y queso te esperan en Panadería Roma de martes a domingo de 6.30 a 21 horas en Avenida Ramírez 1528 hace tu consulta por WhatsApp 343-429-8426 o pedí tu mercadería a través de Pedido Ya Saludos para Montoto y Magoya Vero y Leandro que nos están mirando así que un beso grande para ellos seguimos con más Mediodía de Noticias y tenemos contacto con Exteriores está Damián Malatesta con información Dami adelante Les cuento nos vinimos hasta ATE estamos en el salón nuevamente jubilados y jubiladas han sido convocados para festejos esta vez la excusa es este 25 de mayo el Día de la Patria por eso hay una gran buceca que se está compartiendo me dijeron que hay pastelitos y todo lo que hace a esta celebración especial estamos con Juan Ábalos con ella arrancamos la responsable de jubilados en ATE a quien le preguntamos a qué se ve este encuentro cómo la están pasando la verdad que vemos mucha gente un aroma espectacular está invadiendo el ambiente sí ya se lo comieron como verás algunos comieron de más me contaron algunos comieron sí mejor después vienen las consecuencias bueno sí este es un encuentro que venían pidiendo hace bastante los jubilados y bueno la excusa fue festejar el 25 de mayo no con un locro sí con una buceca que bueno viene bárbaro también que es un plato tradicional y están todos muy contentos hay alrededor de casi 100 personas están contentos porque se juntaron y podemos hacer este evento acá y va a haber música vamos a cantar el himno vamos a tener postre pastelitos así que bueno acá estamos siempre son convocados jubilados y jubilados a través de los talleres actividades pero este tipo de acciones en particular son las que generan otro vínculo sí porque se tienen el encuentro con sus pares charlan bailan conversan se toman su vino realmente este espacio además de los talleres que les encanta y por suerte este año los talleres han sido muy concurridos muy concurridos y bueno y se da este espacio que también que lo piden siempre ellos quieren bailar quieren divertirse y bueno y por eso esta oportunidad y bueno después vendrá el día de jubilados festejaremos qué sé yo los cumpleaños pero siempre estamos haciendo algo en el medio de eso me imagino también se charla un poco de actualidad no todo es color de rosas o qué sucede en este tipo de encuentros bueno a veces tratamos de evitar un poco pero es inevitable digamos hablar de la realidad de lo que cobran de lo poco que cobran de lo mal que la están pasando muchas veces ahora me estaban preguntando cuándo son las elecciones a dónde tengo que ir a votar porque sabés que están las elecciones de la vocalía de la caja y bueno de eso también se habla porque tenemos jubilados provinciales acá que están muy interesados en eso bueno no se sabe cuándo concluyen los festejos porque por lo que vemos queda mucho por delante sí queda mucho por delante falta el postre falta el baile y bueno y alguna que otra cosita más que va apareciendo algunos bailan folclore otros quieren cantar o contar cuentos así que yo me voy a charlar con ellos porque me dijeron que hay gente que se ha maquillado porque sabía que venía a Canal 11 maquillado sí dice yo me pinté porque viene el Canal 11 aunque algunos esperaban a Estela por ejemplo y demás ah sí sí me voy entonces que te preguntaron gracias Juana no gracias felicitaciones por esta convocatoria bueno gracias gracias bueno a los entonces la refrente jubilado Senate que está como siempre organizando estos grandes encuentros que tienen la particularidad de buscar justamente la reunión el intercambio y por qué no poder compartir algunos platos buenos quién fue la que se maquilló porque venía a Canal 11 me soplaron por ahí porque las veo muy arregladas y muy arreglado es todo natural ¿viste? es todo natural todo natural todo tuyo sí, sí bueno ¿cómo la están pasando? muy bueno excelente aparte con Juana acá bárbaro siempre las fiestas son fabulosas ¿seca qué tal? ah sin nombre no tiene nombre aprobada costa se pasó siempre como siempre muy buena muy buena calidad nosotros estamos re contentos aparte del vino ¿viste? sí, veo que están tomando un vinito también ¿cómo ha andado? muy bien muy bien la verdad que muy bien ¿la useca aprobada? sí sí, sí totalmente ¿cuántos platos? tres ¿tres platos? sí, está entero todavía sí coloradito eso te ve va entrando el calor bueno, vale bueno, mirá ahí nos trajeron más un poco lo que ha quedado ¿cómo anda mi corazón? bien lo más bien perfecto ¿por qué es que nos vimos nosotros? en Sauce de Luna a la fiesta del pan casero pero ¿a quién estás esperando hoy acá? y hoy vayas cosas no, no pero me dijiste ¿no viene? ah, Estela Estela la conozco hace mucho, sí muy bien ¿voy vine yo? sí, pero viniste vos que te conozco también muy bueno espectacular ¿qué está la useca? con mi familia re rica todo bien y Juanita siempre hace las cosas bien así que hace bien las cosas por eso convoca a tanta gente ¿cómo anda corazón? muy bien, muy bien ¿o medio useca también? muy bien sí ¿qué se charla en esta mesa? y de todo de todos que vamos a empezar a bailar ¿cómo? todas las fiestas que hace Juana nosotros nos encontramos o sea que la charla ya empezó hace rato hace muchos años ¿sí? cada vez que se encuentran sí, siempre lo mismo andamos bien del colesterol bien de los triglicéridos todo bien andamos entonces charla de cómo vienen los estudios también, también la familia todos bien todos sanos espectacular esta mesa me voy a seguir charlando a ver con qué más me encuentro por acá ¿qué me mira así? vení, vení, vení a la gente del servicio le digo que vengan porque son espectaculares ¿cómo anda la mesa por acá? ¿cómo anda caballero? está muy bien usted ¿me hace como le va? yo me alegro también ¿qué tal la useca? Pedro, una barbaridad ¿cuántos platos? y dos nomás ya están ganando tres se comieron oh sí vino más vacío que yo se ve que no comía hace unos días más mal por acá señor ¿cómo anda? bien, bien, gracias yo ¿qué tal la useca? muy buena muy buena la mesa que le ha tocado ¿qué tal? de 10 de 10 se charla de todo un poco me imagino sí bueno me voy con la señorita también ¿cómo le va? ¿todo bien? hola sí, todo bien ¿qué tal esta jornada que están viviendo? muy linda como todas las que se hacen acá en Ate todo perfecto ¿buceca comieron? sí mire que hay gente que no le gusta la buceca ¿qué es eso? no, yo te como buceca lo que venga cuidándose siempre que no vaya a ser un poco de más por acá ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿qué tal la buceca? muy rica muy muy bien ¿cuántos platos? dos ¿todos? ¿comieron dos? dos y sí hay que aprovechar es una sola vez bueno ¿la pasan bien? muy bien saludito a la cámara a ver me voy con el animador de la adiós maestro pará pará que llego pará que llego ¿estamos en vivo? ¿qué? estamos en vivo a la tarde se repite a la noche bueno aplauso para nosotros bueno no hace falta a ver ¿se arma el baile ahora? ¿me dice? a ver maestro venga ¿qué tenemos para hoy? bien bien gracias por venir muchachos estamos acá haciendo la previa de la fiesta del día de la patria con la gente del centro de jubilados de ATE bueno mi nombre es Cristian Leiva y bueno una vez más he sido convocado por el centro de jubilados gracias a la gente que nos está mirando gracias a ustedes por hacer su aporte y bueno con alegría celebrando el día de la patria ¿cuál es el repertorio de hoy? y me pidieron algo de folclore no soy del palo del folclore pero lo hago con mucho respeto una chacarera para que baile la gente están listas las bailarinas si quieren bailar ustedes muchachos están invitados vamos a intentar pasa que me pidieron me obligaron a comer buceca yo todavía no probé para Juana me andas persiguiendo con el plato ay si probá Dami queremos que degustes y que nos cuentes que tal está mientras vos me trae el baile Cristian a ver no tiene que probar excelente muy bien ahí está mientras Damián degusta la buceca nosotros vemos el baile vamos a comer vamos a comer bueno así me despido perdió hasta el retorno Damián siempre nos demuestran jubilados y jubiladas adultos mayores que siempre están poniéndole muy buena energía dando siempre el testimonio de que no hay que quedarse en casa hay que salir hay que juntarse aprovechar las oportunidades y se encuentran con este hermoso grupo de gente con rica comida y sobre todo con muchas ganas de vivir la vida de esta manera como la están observando ahora gracias Juana no gracias a vos Damián por estar siempre presente acá con nosotros adelante ustedes vamos a comer buceca muy bien quedate a comer buceca calentita ahí Dami nosotros mientras miramos desde aquí nos imaginamos lo rico que está todo y los observamos bailar también allí a los a los participantes que pasen una linda jornada allí o que terminen de pasarla lindo en Ate por este festejo del 25 de mayo nosotros ahora vamos a compartir una pausa quedate ahí que ya volvemos con más información casa 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 feliz con blotin la humedad tiene fin los tipitos vuelven a Paraná conmemorando 20 años de su disco Armando Camaleón domingo 26 de mayo 21 horas en el teatro 3 de febrero entradas disponibles en pazline.com y boletería del teatro temporada 2023-2024 a ganar con el CAE asociate ya mismo y vas a ganar en la cancha y en el quincho en el césper y en el agua disfruta del derecho de pileta gratis todo el año aprovecha Pacto Amigo vos y un socio tienen un 30% de descuento y con débito automático sumas un 15% adicional a ganar con el CAE el club que querés con la mejor atención con el mejor servicio con la más alta tecnología acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años Folmer concesionario oficial CAE para Entre Ríos encontranos en Villaguay Crespo o en maquinarias.folmer.com puntuar Suavidad Plus fábrica de goma espuma colchones somiarse y almohadas en todas las medidas y densidades también medidas especiales blocs de goma espuma o cortes a medida Suavidad Plus venta de espuma por mayor y menor solo en fábrica Roque Science 4825 Parque Industrial venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 473 Paraná Tenés ideas tenés proyectos pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes Tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria Shopping de la limpieza Artículos de limpieza Bazar Papelería Bolsas de residuos Artículos para tu pileta Todo en productos sueltos Detergente Lavandina Cloro Jabón para ropa Líquidos para pisos y más Venta minorista y mayorista Somos fabricantes Avenida Almafuerte y Soler Llegó a Paraná El Rey del Cable Sí Todo el material es eléctrico y iluminación a tu alcance Tenemos el mejor precio en cables Consultanos Mejoramos cualquier presupuesto El Rey del Cable Avenida Almafuerte 408 Clínica de animales de compañía Doctor Álvaro Fernández Cirugía Estudios cardiológicos Ecografía Radiología Y Farmacia Horario de 9 a 18 horas Alimentos balanceados Y accesorios Alem 945 Paraná Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresoras Los mejores equipos de impresión Servicios de venta o alquiler Además Insumos Repuestos Y servicio técnico Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresoras Paraguay 135 Teléfono 422 5740 Camelia Salón de eventos infantiles Capacidad para 80 personas Amplio salón Cocina equipada Inflable Cama Elástica Y Plaza Montessori Gran Espacio Verde Zona Avenida Newberry Y Gobernador Parera Consultas al 343 520 3831 Suino Fiambres y embutidos 10 años en la elaboración De productos de primera calidad Fiambres tradicionales De carnes porcinas Y vacunas Suino Cardio Car Nuestra opción Sin sodio agregado Que acompaña al corazón Temporada 2023 2024 A ganar con el CAE Asociate ya mismo Y vas a ganar En la cancha Y en el quincho En el césper Y en el agua Disfruta del derecho de pileta gratis Todo el año Aprovecha Pacto Amigo Vos y un socio Tienen un 30% de descuento Y con débito automático Sumas un 15% adicional A ganar con el CAE El club que querés Cero excusas Si manejas No estaciones en doble fila Ni en lugares no autorizados No te detengas Sobre la senda peatonal Respetá las reglas de tránsito Y evitá multas Cero excusas Manejate con responsabilidad Más info Consulta con Muni Al 343 580 147 O en Paraná.gob.ar Municipalidad de Paraná Agua Nuestra El agua segura Con más de 42 años En el rubro de aguas gaseosas Única en la región Avalada por la Sociedad Cardiológica De Entre Ríos Y Asociación de Cardiología De Santa Fe Por su bajo contenido en sodio Y única en el rubro Y la región Con normas de calidad ISO 9001 Consuma calidad Consuma agua nuestra Al transitar Por la red vial intrariana Hacelo con responsabilidad Tené en cuenta Los límites máximos De cargas permitidos Y las normativas De seguridad vial En rutas Y caminos rurales Nuestras rutas Nuestros caminos Dirección provincial De vialidad En rutas y calles Ponete en modo seguro Usa el cinturón de seguridad No uses celular Cuando conducís Si andás en moto Y sí Usa casco No tomes alcohol Si vas a conducir Respeta las señales Y los límites de velocidad Ponete en modo seguro Gobierno de Entre Ríos En Sin el Círculo Tecnología 4K digital Sonido envolvente Butacas confortables Lunes Dos por uno en entradas Martes y miércoles Entradas rebajadas Miércoles Preestrenos a nivel internacional Baterías Baterías Ultra rendimiento Potencia extra Fabricadas para durar Avenida Almafuerte 309 Teléfono 434 1290 Es hora de cambiar La batería Es Butter Fabricadas en Entre Ríos Viejo Algarrobo Es un enorme predio Donde contamos con Piscina y solarium Cancha de fútbol Vole y fútbol tenis Vinicanche de rugby Metegol humano Laberinto Tirolesas Circuito de Estreza Granja y árboles frutales Escuelas Clubes Instituciones Y empresas Hagan sus reservas a Info Arroba ViejoAlgarrobo Punto com punto ar O al Whatsapp 343 5042 791 María Eugenia Vergara Abogada Jubilaciones y pensiones Sucesiones Reclamos laborales Accidentes de tránsito Contratos de locación Amparos 25 de mayo 675 Teléfono 343 154 060 200 Unite a la expo Más grande de la industria Expo Efec Paraná 30 y 31 de mayo Ferretería Pinturería Herrajes Sanitarios Electricidad Limpieza Construcción Centro Provincial de Convenciones Nuevo bloque de este Mediodía de Noticias 35 minutos pasan De la hora 14 Hay más información Para compartir En este caso Tomamos contacto Con nuestro sitio Digital El11.com Para conocer Uno de los títulos En portada Galimberti Denunció penalmente A Milley Por su viaje A España El diputado Nacional Por Entre Ríos Pedro Galimberti Junto a sus pares De la UCR Fernando Carvajal Y Manuel Aguirre Pidió que se investigue El presidente Javier Milley Por el delito De peculado Y defraudación Al Estado A raíz del viaje Que realizó España Para participar Del acto De organizaciones Políticas De la ultraderecha Europea Con fondos Y bienes Del Estado Nacional En la denuncia Se consigna Que el mandatario Nacional Viajó a España Por cuestiones Estrictamente Personales Con fondos Del Estado Ayer Se conoció Una carta De la Embajada Argentina En Madrid A la que tuvo Acceso El diario El País Que confirma Que la visita Carecía Del carácter Oficial Que le dio El presidente Los diputados Radicales Remarcaron Que Milley Asistió A una actividad De carácter Partidaria Y fue a presentar Un libro De su aparente Autoría Sin embargo Tanto él Como Su comitiva Viajaron Con fondos Del Estado Es lo que Dice la denuncia Esta información Se puede Revisar Y ampliar En nuestro sitio Digital El11.com Y cambiamos de tema Ahora Se realizó Una charla Ayer En prevención De adicciones En realidad Primero Destinado A delegados Sindicales Pero Anteniendo La problemática También se Extendió A un marco Mucho más Abierto E interdisciplinario Así lo indicaron Desde El ente Organizador Compartimos Algunos de los momentos Hoy Destinado A trabajadores Delegados Referentes Sindicales Pero la hicimos Interdisciplinar Y abierta También a todo Público Porque entendemos Que es una temática De interés Y nuestra Capacitación Interpela Y está habilitada Para que cualquiera Que quiera asistir Va a comprender Son elementos básicos Que se dan hoy Es una problemática Que realmente Preocupa a los trabajadores Es algo que A los trabajadores A los representantes De los trabajadores Porque encuentran La problemática En el ámbito laboral Encuentran ciertos conflictos Y no saben Cómo abordarlos No saben Cómo acompañarlos No saben Cómo derivarlos Y bueno Entonces nos propusimos De la Secretaría De Trabajo Trabajar Es una problemática Para la Secretaría De Trabajo Para trabajadores Pero en realidad Es mucho más Que trabajador Es un papá Es un hermano Es un integrante De la familia Entonces hay que Trabajarlo De esta manera Una jornada Muy cálida De un alto compromiso Por parte De las organizaciones Sindicales Que están Formando parte De la preparación De esto Porque Debo agradecer Al Ministro De Gobierno A Manuel Troncoso Al Secretario Mariano Camogirano Por ser impulsores Pero realmente Hay una densidad Institucional De sindicatos Y hoy Como se expresó recién Abierto a la comunidad Donde hubo estudiantes De colegio Organizaciones religiosas Académicas Bueno Cámaras Distintos actores Y referentes Que hacen A la comunidad organizada Que se preocupa Por este problema Que se puede resolver Que es un avance Epidemiológico Yo decía En la conversación En la charla Este La globalización La verdad que Nos ha complicado La vida Y nos ha desordenado Bastante A los argentinos Pero la cultura argentina Tiene Porta en su genética Histórica Las bases De su propia solución El club La parroquia La escuela El centro de salud El compromiso Los servidores estatales Y obviamente La organización sindical Con la capacidad Que tiene En este mediodía De noticias Nos vamos hasta Su color Pinturerías Aprovecha Todo lo que tienen allí Para pintar Todo lo que necesitas Compra en 6 cuotas Sin interés En todos los productos Promoción Válida Hasta el 31 de mayo Visítalos En horario corrido De lunes a viernes De 9 a 17 Y los sábados De 9 a 13 Cuatro sucursales San Juan y Colón Echagüe 824 Provincias Unidas 786 Y Avenida de las Américas 4167 Con su color Pinturerías Vamos a pintar En Pilaí Miradores del Paraná Una vida de naturaleza Y confort Está a tu alcance Descubrí Miradores del Paraná El nuevo desarrollo De Pilaí Dos torres residenciales Frente al río En lo más alto De Bajada Grande Una zona En pleno desarrollo Departamentos De 1, 2 Y 3 dormitorios Con vistas Increíbles Al Paraná Conoce más En pilai.com.ar Y en sus redes sociales Despertá tus sentidos En Miradores del Paraná Seguimos en este Mediodía de Noticias Y por el día De la olivicultura Vamos a saludar A quien está en comunicación Con nosotros Gabriel Culazo ¿Cómo estás? Un gusto saludarte ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Gracias Gabriel Por este día En especial Contanos Vos sos productor ¿Cómo es tu trabajo? ¿De qué se trata Tu emprendimiento? Bueno, mirá Nosotros nos dedicamos Principalmente Al fraccionamiento De aceitunas Que traemos A Granel De Mendoza Y de La Rioja Tenemos un emprendimiento De fraccionado Y fraccionamos Para los distribuidores O locales Que así lo requieran Generalmente Al gastronómico Es decir Entre 5, 2 y 1 kilo Son tamaños mayores No es que así A consumo minorista Bien ¿Quién es El principal destinatario De estos productos Que decías Y cómo los puede consumir El público minorista? ¿Cómo los consigue? Mirá Mirá General Nosotros ahora Estamos en una etapa De habilitaciones Terminando lo que sería Una línea de productos Como Delicatece En que se pueden llegar A encontrar Más en despensas Y en supermercados Pero hasta el momento Ya de hace unos 5 años Nosotros venimos trabajando Como te contaba Al gastronómico Eso quiere decir Que a lo mejor No es una marca Que sea popular A la vista Pero seguramente Que en muchas pizzas Que ustedes han pedido De delivery Las aceitunas Que hemos trabajado Son las nuestras Y por qué han elegido Las aceitunas Para trabajar Como productores Y mirá Hemos visto Que era una cosa Que se necesitaba Y hablando Nosotros antes Nos dedicábamos Al rubro Teníamos un bar En la zona De allá De calle Mitre Por allá Y bueno Así dimos Con muchos proveedores De varios alimentos Del rubro Y un poco Mi hermano Con quien habíamos Compensado el rubro Él se dedicaba A los quesos Y de ahí Entre ir tocando Tocando diferentes productos Dimos con la aceituna Empezamos a traerla Gustó el producto Y además Veía que también Había como No sé si un faltante De marcas Pero sí por ahí De diferentes calidades Porque casi monopolizaban Marcas que no son de acá Entonces Fuimos Viajamos mucho A Mendoza Y a La Rioja Hicimos Muchos contactos Con productores Más chicos O medianos Y no con las grandes marcas Que realmente se conocen A nivel nacional Entonces Empezó a funcionar Empezamos a trabajar Y bueno Fuimos creciendo Y hasta el día de hoy Estamos trabajando en eso Y ampliando A una línea De Como te contaba Minorista Y también de aceites De oliva Y aceites fusión Entre oliva y girasol Qué bueno Qué buen emprendimiento Y seguirías dedicándote A este emprendimiento ¿Te gusta realmente El rubro? Mirá Es un Siempre Hemos tenido Como una inclinación A rubros Que están dedicados A la producción De cualquier cultivo Nosotros acá En Entre Ríos Conocemos más Lo que son Los cultivos extensivos Como los de soja No sé Trigo Maíz Y allá En la zona De Cuyo Claro Que era una zona Que siempre nos gustó Porque uno viaja Generalmente Como de vacaciones Allá se Trabaja mucho Lo que sería Lo que es el vino Y aceitunas Y también frutos secos Este Y bueno Es un Es un Es realmente Es un rubro muy lindo Es un rubro apasionante Tiene muchísimas cosas Además Es algo rico Creo que hay una Hay una gran cultura De comer aceituna No sé si la tendrán todos Pero Pero si Nos movemos En ese En ese ambiente Donde Mucha gente Come aceituna Y ahora En estos Quizás últimos años Se está poniendo El aceite de oliva Como uno de los Principales aceites En lo que sería La alimentación saludable Claro Entonces Bueno Inevitablemente Uno sigue En este rubro Porque cada vez Da características Que le Que suman Al bienestar humano Entonces Son cosas que van sumando Y hacen que Que sea un rubro Como decirte Agradable Para trabajar Que bueno Que sigan Pudiendo posicionarse En cada uno De los Pequeños Las pequeñas aristas Que tiene Pequeñas o grandes Aristas Que tiene Este emprendimiento Base Y por más aceitunas Bueno Le agradezco Exactamente Por mucha más aceitunas Y que la gente Coma aceituna Que le hace bien Le hace bien a la salud Muy bien Muchísimas gracias Por esta comunicación Hasta luego Hasta luego Gabriel Culazo Quien es dueño De un emprendimiento El Olivo Contándonos Como comenzó En este rubro Por qué Y como han Como se han ampliado Sus inquietudes También En este sentido Y los productos Que ofrece Nuestra región Ahora Tenemos que Seguir Con más Mediodía De noticias Exactamente Danisa Y vamos a hablar De noticias Que tienen que ver Con la provincia De Entre Ríos Y el orden Nacional Porque el periodista Fabián Mañota Estuvo en comunicación Hoy con nuestro canal En el programa Nunca es tarde Haciendo referencia Desde Huelo de Boichú A lo que ha ocurrido Con este film Estrenado Sobre La vida De Nair Galarza Y detalles De lo que fue La filmación Y también La causa De este hecho real Que fue llevado A la pantalla grande Compartimos Algunos de los principales Momentos de la entrevista Bueno La película No tiene buenos comentarios Desde el punto de vista De Fílmico Digamos No De No la considera No la considera Una buena película El Huelo de Boichú Está como broquelado Contra Contra Nair Y no lo va a hacer Cambiar una Una película Incluso Nosotros cuando publicamos O comentamos En la radio O publicamos algo Relacionado con Nair Sea lo que sea Hay muchas críticas A nosotros Por darle Espacio A quien consideran Que es una asesina Que merece Toda la condena Que le ha dispuesto La justicia En eso no ha cambiado Boelboichú Que debe ser la ciudad De 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 menos Contemplación Por Nair Porque Acá Se Se piensa Que ella actuó Con una Realdad Increíble Incluso Para una chica De De 19 años Que tenía En ese momento Y lo que notamos También es que No hay nada Novedades No hay novedades En la causa Que en la justicia Entrariana Ya la terminó Y la consideró Que fue homicidio Que fue ella Y que es perpetua Sino que a partir De la película Es que se reflota Un poco O bastante En los medios nacionales En lo que es El caso Nair Que yo También observo Que fíjate Que toman A diferencia De la mayoría De los casos Toman nombre De la asesina Claro Y no de la víctima Y novedades judiciales Es que El tema está en la corte Donde los abogados Defensores De los Galarza Han planteado Que la justicia Entrariana Que ya hasta El superior tribunal Se pidió sobre esto Por eso está en la corte No contempló Una cuestión De una mirada De género Así es lo que se plantea Y que la relación Tóxica Que había Que la película No sé si la vieron Pero en alguna medida Lo muestra Por ahí llegó Algunos actos De violencia De género Esto es lo que se plantea ¿No? Por parte De Por parte De De Fernando Pastorito Que en la película Aparece Con el nombre De Federico El nombre cambiado Continuamos con recomendaciones En este mediodía De noticias Jugá con todos Los equipos De la provincia La liga argentina La primera nacional El torneo federal De básquet Ingresá en Bplay.bet.ar Registrate Y encendé la pasión Ingresá en Bplay.bet.ar Y encendé la pasión Por el fútbol Bplay El sitio de apuestas Y casino online Autorizado en Entre Ríos Con revitalizar Tratamiento Para el dolor Sin medicación Te decimos No te dejes estar Con ese dolor Reservar una cita Con nosotros Esta semana Primera consulta Sin cargo Reducir el dolor Y aumentar tu movilidad Mejorando notablemente Tu calidad de vida Si tenés artritis Artrosis Hernias Pinzamientos Escoliosis O fibromialgia Solicita tu turno Al 422 5618 Atendemos De lunes a viernes De 8 a 12 Y de 14 a 18 Revitalizar Tratamiento Para el dolor Sin medicación En Urquiza 1546 Pinzamiento En el ciático En el río ciático Del lado izquierdo Y el dolor Era intenso Y realmente El cambio Es tremendo Esto es justo Para lo que realmente La persona necesita No llenarse De medicamentos Me siento bien Me estoy bien Estoy encantada Estoy encantada Y ya en el tramo final De esta edición De viernes En MDN Les damos lugar A la gran cantidad De mensajes Que han llegado A nuestro Whatsapp Trataremos de leer La mayor cantidad posible Hola chicos de MDN Para el frío Esta rica comida Feliz fin de semana Para ustedes Y feliz día de la patria Para mañana sábado Gracias igualmente Nos dicen Silvia y Juan Ay un estofado Ah no Una polenta con estofado Tremendo O polenta con carne Gracias Y provecho Creo ¿no? Si Que rico Polenta con estofado Vamos con más Y el pancito allá Hola Guay y Danisa Hola Saludo para mi nieto Francisco Arrúa Que hoy cumple Enanito Florencio y Patricia Del barrio Padre Colbe Ay que hermosa sonrisa Y feliz cumple Estás con la mascota Con la mascota Muy bien Feliz cumple Amiguito Vamos con más Aquí tenemos Este mensaje Dice hola gente linda Mi nieta Sofía Por bailar el gato Con su abuelito Lito En la escuela San Francisco de Borja Nos manda el mensaje Zulma De barrio La Milagrosa Saludos para todos Entonces la familia Mirá que hermosa Está caracterizada Que elegancia Muy lindo atuendo Muy lindo El saquito muy bonito Hasta el saquito combinado Gracias Susi por tu foto Estos son los chicos De la escuela Evita 207 De San Benito Mi nieto Lucas Es el de boina verde Y mate en mano Bailaron una chacarera Dice Susi Gracias Saludos para los chicos Y los bailarines allí Orgullosos allí Muy bien Y con mate y todo Muy bien Más mensajes Son un montón Dale Hola chicos Ella es mi hija Valentina Representando Vendedora de pastelitos Segundo grado De la escuela Francisco de Borja San Francisco de Borja Saludos Nos dice Gabriela Muy bien Ay que ricos pastelitos Que linda sonrisa Valen Muy linda ella Con su hermosa escarapela También Ahí están Con todas sus amiguitas Que linda foto Mira que hermosa foto ¿No se parece Victoria? Se parece A tu hija Más chiquita Victoria ¿No? Claramente Muy bien Vamos con más Saludos Victoria Que se ponga mejor Ay si anda medio pachucha Que además es jugador de Mirage ¿Y qué más dice arriba? A ver Ah ahí está Danisa Guay Y ahora les comparto la foto De mi gauchito Mateo Ahí está En su rol de gaucho Muy bien Y después de jugador de fútbol De futbolista Muy bien Con el profe Excelente Ahí está más vago ahí ¿No? Sí Campeón Muy bien La actitud Muy bien Buen partido entonces Mis sobrinos paisanos de Cerrito Eso Mirá que linda Ah que lindo Que elegante Y las medias de Las medias de Messi De Lío Muy bueno Muy bien Excelente Me encantó Muy bien Muy bien Graciela Ellos son argentinas Y claro Por supuesto Ay la guardia del Paraná Mirá que lindo Hola chicos Comparto algunas fotos De lo que fue la presentación En el día de hoy En el acto por el 25 de mayo En la escuela Oligario Andrade De las bastoneras De la guardia del Paraná Y allí está Un saludo para las chicas Una tradición ¿No? La guardia del Paraná De años Aquí en la ciudad Gracias Muy linda foto Ahí está Estaba fresco Para estar de Poyerita a las chicas Ahí en el acto Cuando ibas a la escuela Vos Dani También de Poyerita En el acto Ah si con el acto Si Hola soy Francesca En el acto del 25 de mayo En la escuela 52 De La Picada Beso grande para La Picada Y salud para Francesca Muy bonita ella Que linda Esa dama antigua Con meriñaque y todo Muy bien Excelente Felicitación Mirá Desde la paz Las frutas Eh claro Mi verdulera más hermosa Y Carmelita dice La saludamos sus papis Paola y David Saludos para la paz Muy bien La vendedora de frutas Desportillada está Una manzana Bueno saqué la manzana Yo quiero una pera Dale Ay hay pera Me parece que si Ah mira vos Vi algo amarillito Muy bien Más mensajitos A ver a ver Celebrar la libertad De honrar a la patria En 5 de mayo Hermoso acto escolar En la escuela 13 López Jordán Muy bien Y allí están Todos los alumnos caracterizados Y los docentes también ¿No? Achinaditos por el sol Muy bien Excelente La propuesta Muy bien Gracias por la foto Más Hola Danisa y Washington Hola Él es uno de mis nietos Se llama Aylan Actuó de caballero Muy bien Besos dice Estela Cabrera Besos para vos Estela Saludos para tu nieto Qué facha che Pero qué bolillones Parece Dybala parece Muy bien El yabot que decía Ayer yo Dani O no hoy te dije el yabot Hoy hoy hablábamos Mirás Más fotos de la Guardia del Paraná En la Legaria de Andrade Bueno aquí Hola buenos días Les comparto las fotos De mis nietos que actúan En la escuela Las Heras Muy bien Muy bien Ahí están Ay con los tambores Muy bien Los tambores Me hizo acordar el tambor Y el gatito Que se coló en la foto También También Muy bien Bueno un montón No hay mucho tiempo Jardín Salita 4 Dejando huesitas Y las tortas fritas Ay qué ricas las tortas fritas Gian Ahí está Muy bien Gian Aprontándose para el acto patrio Muy bien Gian Comparto foto de mi nieta Guadalupe Hola Guada Ay cuánto color A ver Ah Estaba seria ahí Recién levantada No estaba claro Por entrar en personaje Con la plata del dinero La planta del dinero atrás Ah las moneditas Muy bien A ver a ver aquí Hola soy Tizian Soy de Santa Elena Hoy me vestí de gaucho Para conmemorar Perdón el 25 de mayo Viva la patria Saludos Los vemos todos los días Dice Adrián Gracias Gente de Santa Elena O de La Paz Se me olvidé Mirá que buena foto Che Qué buena foto De Santa Elena Muy bien Ahí está Muy bien Ahí está Abrazo grande Gauchos y paisana Los mellis Bianca y Bastián En el acto del 25 de mayo Muy bien Ahí están los dos Muy bien Y los catevados Que tienen los dos Por favor Qué pícaros que son Estos dos me parece Muy bien Cuadros y lunares Para la foto Muy bien Le metió remera Mangalar bajo la camisa Del gaucho Estaba con frío En la mañana No es cuestión Claro Miren qué damantigo Más preciosa Miñita Alfonsina En la escuela del CAE De damantigua A ver Ay qué linda Con su abanico Es un tocado eso Dani La peineta y la mantilla Mantilla La mantilla Qué linda Hermosa Muy bien Muy linda A ver acá hay Mi sobrino Felipe Salió de caballero En la escuela Gregoria Pérez A ver el caballero Cómo le va Ay qué pica Caballero medio tanguero Viste a decir Parece compadrito Medio malevo Oh rabalero viejo Muy buena foto Muy bien A ver Mis nietos en el acto De las escuelas Santa Lucía Benjamín Camille Y Luz Eitan Y todas las familias Falcón Muy bien Muy bien Ahí están Qué lindos Qué hermosas carapelas La remera del Arsenal Muy bien Muy bien Ahí está de fútbol A ver Miñetita Ay mirá Vendedoras de empanada Hola hermosa Con la amiguita ahí Qué linda Bien abrigaditas también Una pinta de empanadas Tiene también Una hambre hasta ahora Guay Mi nieta Rufina Tres añitos Hermosa Rufina Muy bien Hermosa canasta también Qué linda La que tenía abajo Vendedora de empanadas La caracterización En la escuela bautista La escuela bautista Muy bien Saludos Rufina Muy bien A ver aquí Mi hermosa colo De vendedora de empanadas Con empanadas de verdad Dice Kira Hernández De segundo A De la escuela 25 de mayo Ok Ahí está ella Empanadas de adeveras Cara de contenta tiene Muy bien Tiene las cintas Patias Olivia con su venta de empanada Hola Olivia Hola Olivia Ahí está con su canastita también También con empanada de verdad Muy bien Te voy a hacer una empanada de verdad Te voy a hacer una empanada de verdad Para degustar después Entre los compañeritos Miles y miles de mensajes Muchísimas gracias Por tanto cariño Nos vamos a la última pausa Dani Ya volvemos Cuando preguntan por nosotros Dime qué piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otros Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio Y no borro tus fotos Flecha Bus te lleva a los mejores destinos Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil Y muchos destinos más Para más información ingresá a flechabus.com.ar Ahora tus impuestos llegan Donde tienen que llegar Por eso extendimos el plazo para suscribirte Al plan de regularización 2024 Hasta el 30 de mayo Puedes regularizar tus deudas Ponerte al día con tus obligaciones Y acceder a importantes reducciones En multas e intereses www.ater.gov.ar Cumplir es recuperar la provincia ATER Gobierno de Entre Ríos Manejar tranquilo y seguro es simple Sabemos lo que es para vos Contar con un producto de calidad y excelencia Te conocemos Y creamos soluciones a medida Y Apser Seguro Automotor Superintendencia de Seguro de la Nación Para consultas y reclamos Llame al 0800-666-8400-322.argentina.gov.ar Barra SSN Número de inscripción 0254 Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles Ya lo sabemos Pero también sabemos que somos solidarios Que cuando una familia o un hermano No la está pasando bien Queremos ayudar Sabemos que nadie se salva solo Y por eso confiamos que reforzando el trabajo Con cada una de las comunidades de nuestro país Vamos a poder salir adelante Este año tu solidaridad es esperanza Sumate a la colecta anual de Caritas Donando hoy en caritas.org.ar En rutas y calles Ponete en modo seguro Usa el cinturón de seguridad No uses celular cuando conducís Si andas en moto o bici Usa casco No tomes alcohol si vas a conducir Respeta las señales y los límites de velocidad Ponete en modo seguro Gobierno de Entre Ríos Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresora Los mejores equipos de impresión Servicios de venta o alquiler Además Insumos Repuestos Y servicio técnico Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresoras Paraguay 135 Teléfono 422 5740 Hace vibrar tus sentidos Y viví tus espacios Con la mejor calidad Luxury Muebles Tendencias y funcionalidad En muebles a tu medida Luxury Muebles Hernandarias 2244 Paraná Por una legislatura transparente y activa Que fortalezca el consenso democrático Senado de Entre Ríos Estamos trabajando para tener más policías en toda la provincia Porque es lo mejor para prevenir la inseguridad El delito y el narcotráfico Para lograrlo Sumaremos más efectivos Sacándolos de las tareas de escritorio Para asignarlos a vigilancia y patrullaje Con más policía en las calles Hay menos espacio para el crimen Nuestra policía más cerca Gobierno de Entre Ríos En momentos difíciles La Verti compañía está cerca de su gente Para particulares Obras sociales Convenios provinciales a jubilados y pensionados Convenios nacionales Fuerza aérea Gastronómicos Huera Lamperti y compañía Echagüe 727 Resumen de noticias El gobernador Rogelio Frigerio Inició la entrega de libros Del plan provincial de alfabetización en Paraná Visitó la escuela primaria número 161 República de Entre Ríos Donde inició la entrega de libros Del plan provincial de alfabetización Alumnos de primero a tercer grado Frigerio activó el reinicio de la obra pública El mandatario se hizo presente En el reinicio de la obra de rehabilitación De la ruta provincial 32 En el tramo entre la ruta 12 Hasta la 18 La primera de otras tantas obras Que serán restablecidas progresivamente Por el gobierno provincial El gobernador Rogelio Frigerio Anunció créditos para la producción Por más de 3.300 millones de pesos Se trata de líneas de financiamiento Gestionadas ante el Consejo Federal de Inversiones Orientadas a fortalecer las cadenas productivas El financiamiento verde Y el desarrollo productivo y financiero De las mujeres Gobierno de Entre Ríos ¡Gracias! 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 Tramo final de esta edición de Mediodía de Noticias Dani, antes de irnos Un mensaje con un pedido De un televidente Milton Roberto Dísela a todos Somos Juan Bautista y Ciro Tenemos 6 y 12 años Queremos contarles Que estamos en busca de sponsor Alguna empresa, negocio, persona Que quiera darnos una mano Para poder participar En el Campeonato del Sur Y en el caso de Juan Del Certamen Argentino de Motociclismo Promocional en categoría Mini Kids Es importante para nosotros Dicen que tampoco tiene lugar Donde practicar Y están buscando Los chicos Roberto Así que ahí está pasado el mensaje Y de producción se van a contactar Seguramente para hacerles una entrevista Para que cuenten su historia Muy bien, es que bueno Perfecto Vamos por más deporte Nosotros cerramos esta edición De Mediodía de Noticias Dani En la previa de este 25 de mayo Este fin de semana Patrio Y saludamos ya a Raúl Londero Para la continuidad informativa De nuestra pantalla Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes Jornada de día viernes Previo a lo que es el 25 de mayo Y en entrevistas Hoy vamos a tener Algunas actividades Que tienen que ver con la cultura Y también un tema Que no es menor Y que preocupa y mucho Que es el tema De la trata de personas Ustedes saben Que en los últimos días Y en las últimas horas Han surgido casos importantes En el mundo Como en México Y hay medios nacionales Que han consultado A una referente De la localidad de Paraná Que está en el Consejo Provincial Del tema de trata Tratando de esclarecer Y también ayudar Y concientizar Sobre esta problemática Que es muy grave Y que lamentablemente Cada vez se expande más Por el mundo Todo eso en instantes Gracias Raúl Buen programa Buen fin de Igualmente para ustedes Buen programa Nosotros antes de despedirnos Dani Nos vamos con una invitación Claro Para mañana el Clásico de los Sábados El pelotazo La historia de Maxi Seigorman Que viene de salvar Junto a su equipo de trabajo Y los jugadores Claramente A unión En la Liga Nacional De básquet Dejándolo en la categoría Más alta del básquet Argentino Mañana la historia En el pelotazo Nosotros les deseamos Un buen fin de Y sobre todo Un muy feliz día De la patria Que brillen bien alto La celeste y blanca Con ese sol en el medio Que el sol de mayo Nos ilumine mucho Mañana en el 25 En el aniversario De la revolución de mayo De 1810 Y el domingo Que salga el sol Para patrón también El Frente Arsenal En la Igrela Buen fin de semana Gracias por habernos Acompañado Con todo lo que pasó Hoy en Mediodía de Noticias Nos vemos El lunes Chau chau